Abel Sánchez una historia de pasión de Miguel de Unamuno Al morir Joaquín Monegro encontróse entre sus papeles una especie de memoria de la sombría pasión que le hubo devorado en vida. Entremézclanse en este relato fragmentos tomados de esa confesión. Así la rotuló y que vienen a ser al modo de comentario que se hacía Joaquín a sí mismo de su propia dolencia. Estos fragmentos van entrecomillados. La confesión iba dirigida a su hija. Prólogo a esta segunda edición Al corregir las pruebas de esta segunda edición de mi Abel Sánchez una historia de pasión ¿Acaso estaría mejor historia de una pasión y corregirlas aquí en el destierro fronterizo a la vista pero fuera de mi dolorosa España? He sentido revivir en mí todas las congojas patrióticas de que quise librarme al escribir esta historia congojosa Historia que no había querido volver a leer La primera edición de esta novela no tuvo en un principio, dentro de España, buen suceso Perjudicóle, sin duda, una lóbrega y tétrica portada alegórica que me empeñé en dibujar y colorear yo mismo Pero perjudicóle, acaso más la tétrica lobregués del relato mismo El público no gusta que se llegue con el escalpelo a hediondas cimas del alma humana y que se haga saltar pus Sin embargo, esta novela traducida al italiano, al alemán y al holandés Obtuvo muy buenos sucesos en los países en que se piensa y sienten estas lenguas Y empezó a tenerlo en los de nuestra lengua española Sobre todo después que el joven crítico José A. Balseiro En el tomo 2 de El Vigía le dedicó un agudo ensayo De tal modo que se ha hecho precisa esta segunda edición Un joven norteamericano que prepara una tesis de doctorado sobre mi obra literaria Me escribía hace poco preguntándome si saqué esta historia del Caín de Lord Byron Y tuve que contestarle que yo no he sacado mis ficciones novelescas o nibolescas de libros Sino de la vida social que siento y sufro y gozo en torno mío y de mi propia vida Todos los personajes que crea un autor, si los crea con vida Todas las criaturas de un poeta, aún las más contradictorias entre sí Y contradictorias en sí mismas, son hijas naturales y legítimas de su autor Feliz sí, autor de sus siglos, son partes de él Al final de su vida atormentada, cuando se iba a morir Decía mi pobre Joaquín Moneiro ¿Por qué nací en tierra de odios? En tierra en que el precepto parece ser Odia a tu prójimo como a ti mismo ¿Por qué he vivido odiándome? Porque aquí todos vivimos odiándonos Pero traed al niño Y al volver a oírle a mi Joaquín esas palabras por segunda vez Y al cabo de los años, y qué años, que separan estas dos ediciones He sentido todo el horror de la calentura de la lepra nacional española Y me he dicho, pero traed al niño Porque aquí, en esta minativa tierra vasca, francesa o española, es igual A la que he vuelto de largo asiento después de 34 años Que salí de ella Estoy reviviendo mi niñez No hace tres meses escribí aquí Si pudiera recogerme del camino y hacerme uno de entre tantos como he sido Si pudiera al cabo darte, señor mío, el que en mí pusiste cuando yo era niño Pero, qué trágica mi experiencia de la vida española Salvador de Madariaga Comparando ingleses, franceses y españoles Dice que en el reparto de los vicios capitales De que todos padecemos Al inglés le tocó más hipocresía que a los otros dos Al francés más avaricia y al español más envidia Y esta terrible envidia Tonos, de los griegos Pueblo democrático y más bien demagógico Como el español Ha sido el fermento de la vida social española ¿Lo supo acaso mejor que nadie que Bedo? ¿Lo supo Fray Luis de León? ¿Acaso la soberbia de Felipe II No fue más que envidia? La envidia nació en Cataluña Me decía una vez Cambó en la Plaza Mayor de Salamanca ¿Por qué no en España? Toda esa apestosa enemiga de los neutros De los hombres de sus casas Contra los políticos ¿Qué es sino envidia? ¿De dónde nació la vieja Inquisición Hoy rediviva? Y al fin la envidia que yo traté de mostrar En el alma de mi Joaquín Monegro Es una envidia trágica Una envidia que se defiende Una envidia que podría llamarse angélica Pero, ¿y esa otra envidia hipócrita, solapada, abyecta Que está devorando a lo más indefenso del alma de nuestro pueblo? ¿Esa envidia colectiva? ¿La envidia del auditorio que va al teatro A aplaudir las burlas a lo que es más exquisito o más profundo? ¿En estos años que separan las dos ediciones De esta mi historia de una pasión trágica La más trágica acaso He sentido enconarse la lepra nacional Y en estos cerca de cinco años Que he tenido que vivir fuera de mi España He sentido como la vieja envidia tradicional Y tradicionalista española La castiza, la que agrió las gracias de Quevedo Y las de Larra Ha llegado a constituir una especie de partidillo político Aunque, como todo lo avergonzante e hipócrita Desmedrado He visto a la envidia constituir juntas Defensivas Las he visto revolverse contra toda natural superioridad Y ahora, al releer por primera vez Mi Abel Sánchez para corregir Las pruebas de esta su segunda Y espero que no última edición He sentido la grandeza de la pasión De mi Joaquín Monegro Y cuán superior es moralmente A todos los abeles Lo malo son los cainistas y los abelistas Más como no quiero hurgar en viejas tristezas En tristezas de viejo régimen No más tristes que la del llamado nuevo Termino este prólogo escrito en el destierro Pero la vista de mi España Diciendo con mi pobre Joaquín Monegro Pero traed al niño No recordaban a Abel Sánchez y Joaquín Monegro Desde cuando se conocían Eran conocidos desde antes de la niñez Desde su primera infancia Pues sus dos sendas nodrizas Se juntaban y los juntaban Cuando aún ellos no sabían hablar Aprendió cada uno de ellos A conocerse conociendo al otro Y así vivieron y se hicieron Juntos amigos desde nacimiento Casi más bien hermanos de crianza En sus paseos En sus juegos En sus otras amistades comunes Parecía dominar e iniciarlo todo Joaquín El más voluntarioso Pero era Abel quien Pareciendo ceder Hacía la suya siempre Y es que le importaba Más no obedecer que mandar Casi nunca reñía Por mí como tú quieras Le decía Abel a Joaquín Y éste se exasperaba a las veces Porque con aquel Como tú quieras Esquivaba las disputas Nunca me dices que no Exclamaba Joaquín ¿Y para qué? Respondía el otro Bueno, éste no quiere Que vayamos al pinar Dijo una vez aquel Cuando varios compañeros Se disponían a un paseo ¿Yo? Pues no he de quererlo Exclamó Abel Sí, hombre, sí Como tú quieras Vamos allá No, como yo quiera, no Ya te he dicho otras veces que no Como yo quiera, no ¿Tú no quieres ir? Que sí, hombre Pues entonces no lo quiero yo Ni yo tampoco Eso no vale Grito ya Joaquín O con él O conmigo Y todos se fueron con Abel Dejándole a Joaquín solo Al comentar éste en sus confesiones Tal suceso de la infancia Escribía Ya desde entonces Era él simpático No sabía por qué Y antipático yo Sin que se me alcanzara mejor La causa de ello Y me dejaban solo Desde niño Me aislaron mis amigos Durante los estudios Del bachillerato Que siguieron juntos Joaquín era el empollón El que iba a la casa De los premios El primero en las aulas Y el primero Abel Fuera de ellas En el patio del instituto En la calle En el campo En los novillos Entre los compañeros Abel Era él Que hacía reír Con sus gracias Y sobre todo Obtenía triunfos De aplausos Por las caricaturas Que de los catedráticos Hacían Joaquín es mucho más aplicado Pero Abel Es más listo Si se pusiera A estudiar Y este juicio común De los compañeros Sabido por Joaquín No hacía Sino envenenarle El corazón Llegó a sentir La tentación De descuidar el estudio Y tratar De vencer al otro En el otro campo Pero diciéndose Bah ¿Qué saben ellos? Siguió fiel A su propio natural Además Por más que Procuraba Aventajar al otro En ingenio Y Don Osura No lo conseguía Sus chistes No eran reídos Y pasaba por ser Fundamentalmente serio Tú eres fúnebre Solía decirle Federico Cuadrado Tus chistes Son chistes De duelo Concluyeron ambos El bachillerato Abel se dedicó A ser artista Siguiendo el estudio De la pintura Y Joaquín Se matriculó En la facultad De medicina Veíanse con frecuencias Y hablaba cada uno Al otro De los progresos Que en sus respectivos Estudios hacían Empeñándose Joaquín En probarle a Abel Que la medicina Era también un arte Y hasta un arte Bella En que cabía Inspiración poética Otras veces En cambio Daba en menospreciar Las bellas artes Enervadoras Del espíritu Exaltando la ciencia Que es la que eleva Fortifica Y ensancha El espíritu Con la verdad Pero es que La medicina Tampoco es ciencia Le decía Abel No es sino un arte Una práctica Derivada de ciencias Es que yo no he De dedicarme Al oficio De curar enfermo Replicaba Joaquín Oficio muy honrado Y muy útil Añadía el otro Sí Pero no para mí Será todo lo honrado Y todo lo útil Que quieras Pero detesto Esa honradez Y esa utilidad Para otros El hacer dinero Tomando el pulso Mirando la lengua Y recetando cualquier cosa Yo aspiro a más ¿A más? Sí Yo aspiro a abrir Nuevos caminos Pienso dedicarme A la investigación científica La gloria médica Es de Los que descubrieron El secreto De alguna enfermedad Y no de los que Aplicaron el descubrimiento Con mayor o menor fortuna Me gusta verte así Tan idealista ¿Pues qué? ¿Crees que solo vosotros Los artistas Los pintores Soñáis con la gloria? Hombre Nadie te ha dicho Que yo sueño con tal cosa ¿Que no? Pues ¿Por qué? Si no te has dedicado A pintar Porque si se acierta Es oficio Que promete Que promete Vamos Sí Que da dinero Ah otro perro Con ese hueso Abel Te conozco Desde que nacimos Casi A mí No me la das Te conozco ¿Y he pretendido Nunca engañarte? No Pero tú engañas Sin pretenderlo Con ese aire De no importarte nada De tomar la vida En juego De dárse De un comino De todo Eres un terrible Ambicioso ¿Ambicioso yo? Sí Ambicioso De gloria De fama De renombre Lo fuiste siempre De nacimiento Solo que Solapadamente Pero ven acá Joaquín Y dime ¿Te disputé Nunca tus premios? ¿No fuiste tú Siempre el primero En clase? ¿El chico Que promete? Sí Pero el gallito El niño mimado De los compañeros Tú ¿Y qué iba yo A hacerle? ¿Me querrás hacer creer Que no buscabas Esa especie De popularidad? ¿Haberla buscado tú? Yo Yo Desprecio A la masa Bueno Bueno Déjame esas tonterías Y cúrate de ellas Mejor será Que me hables otra vez De tu novia ¿Novia? Bueno De esa tu primita Que quieres que lo sea Porque Joaquín Estaba queriendo Forzar el corazón De su prima Elena Y había puesto En su empeño amoroso Todo el ahínco De su ánimo Reconcentrado Y sus picaz Y sus desahogos Los inevitables Y saludables Desahogos De enamorado En lucha Eran Con su amigo Abel Y lo que Elena Le hacía Sufrir Cada vez La entiendo menos Solía decirle A Abel Esa muchacha Es para mí Una esfinge Ya sabes Lo que decía Oscar Wilde O quien fuese Que toda mujer Es una esfinge Sin secreto Pues Elena Parece tenerlo Debe de querer A otro Aunque este No lo sepa Estoy seguro De que quiere A otro ¿Y por qué? De otro modo No me explico Su actitud Conmigo Es decir Que porque No quiere Quererte a ti Quererte Para novio Que como primo Si te querrá No te burles Bueno Pues porque No quiere Quererte para novio O más claro Para marido Tiene que estar Enamorada de otro Bonita lógica Yo me entiendo Si Y también Yo te entiendo Tu No pretendes Ser quien mejor Me conoce Que mucho Pues que yo Pretenda conocerte Nos conocimos A un tiempo Te digo Que esa mujer Me trae loco Y me hará Perder la paciencia Estás jugando Conmigo Si me hubiera dicho Desde un principio Que no Bien estaba Pero tenerme así Diciendo Que lo verá Que lo pensará Esas cosas No se piensan Coqueta Es que Te está estudiando Estudiándome a mí Ella ¿Qué tengo yo Que estudiar? ¿Qué puede ella Estudiar? Joaquín Joaquín Te estás rebajando Y la estás rebajando ¿O crees que No más verte O irte Y saber que la quieres Y ya debía Rendírse Si Siempre he sido Antipático Vamos Hombre No te pongas así Es que esa mujer Está jugando Conmigo Es que no es noble Jugar así Con un hombre Como yo Franco Leal Abierto Pero si Vieras que hermosa Está Y cuanto más fría Y más desdeñosa Se pone Más hermosa Hay veces Que no sé Si la quiero O la aborrezco más ¿Quieres que te presente A ella? Hombre Si tú Bueno Os presentaré Y si ella quiere ¿Qué? ¿Le haré un retrato? Hombre Si Mas aquella noche Durmió Joaquín Malrumiándolo Del retrato Pensando en que Abel Sánchez El simpático Sin proponérselo El mimado Del favor ajeno Iba a retratarle A Elena ¿Qué saldría de allí? ¿Encontraría también Elena Como sus compañeros De ellos Más simpático A Abel? Pensó negarse A la presentación Más como ya Se le había prometido Capítulo 2 ¿Qué tal te pareció Mi prima? Le preguntaba Joaquín a Abel Al día siguiente De haberse la presentado Y propuesto A ella A Elena Lo del retrato Que acogió Alborazada De satisfacción Hombre ¿Quieres la verdad? La verdad Siempre Abel Si nos dijéramos Siempre la verdad Toda la verdad Esto sería el paraíso Si Y si Se le dijera Cada cual a sí mismo Bueno Pues la verdad La verdad Es que tu prima Y futura novia Acaso esposa Elena Me parece Una pava real Es decir Un pavo real Hembra Ya me entiendes Si Te entiendo Como no sé Expresarme bien Más que con el pincel Y vas a pintar La pava real O el pavo real Hembra Haciendo la rueda Acaso Con su cola llena La de ojos Su cabecita Su cabecita Para modelo Excelente Excelente Chico Que ojos Que boca Esa boca carnosa Y a la vez fruncida Esos ojos Que no miran Que cuello Y sobre todo No eso no El retrato Será para ella Será para ella Bien Para los dos Llevada por el destino Pero no hacían Sino devorarla Con los ojos La veían No la oían hablar Y ella hablaba Hablaba Por creer De buena educación No estarse callada Y hablaba Saeriendo Joaquín Cuanto podía ¿Qué tal vas de clientela Primito? Le preguntaba ¿Tanto te importa eso? Pues no ha de importarme Hombre Pues no ha de importarme Figúrate No No me figuro Interesándote tú Tanto como por mí Te interesas No cumplo con Menos que con Interesarme yo por ti Y además ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? Bueno Dejen eso Interrumpió Abel No hacen sino regañar Es lo natural Decía Elena Entre parientes Y además Dicen que así se empieza ¿Se empieza qué? Preguntó Joaquín Eso tú lo sabrás Primo Que tú has empezado Lo que vaya a hacer Es acabar Hay varios modos De acabar Primo Y varios de empezar Sin duda ¿Qué me descompongo Con este floreteo Abel? No, no Todo lo contrario Este floreteo Como le llama Le da más expresión A la mirada Y el gesto Pero A los dos días Tú te avance ya Abel y Elena Lo había querido Así Joaquín Que al tercer día Faltó una sesión A ver cómo va eso Dijo Elena Levantándose Para ir a ver el retrato ¿Qué te parece? Yo no entiendo Y además No soy quien mejor Pueda saber Si se me parece O no ¿Qué? ¿No tienes espejo? ¿No te has mirado a él? Sí, pero ¿Pero qué? ¿Qué sé yo? ¿No te encuentras Bastante guapa En este espejo? No seas Aulón Bien Se lo preguntaremos A Joaquín No me hables De él Por favor Pues de él He de hablarte Entonces me marcho No Y oye Está muy mal Lo que estás haciendo Con ese chico Ah Pero ahora Vienes a buscar por él ¿Es esto Del retrato Un achaque? Mira Elena No está bien Que estés así Jugando con tu primo Él es algo Vamos Algo Sí Insoportable No Él es Reconcentrado Altivo Por dentro Terco Lleno de sí mismo Pero es bueno Honrado A carta cabal Inteligente Le espero Un brillante Por venir En su carrera Te quiere con delirio Y si a pesar De todo eso No le quiero yo Pues debes Entonces Desengañarle Y poco Que le he Desengañado Estoy harta De decirle Que me parece Un buen chico Pero que por eso Porque me parece Un buen chico Un excelente primo Y no quiero Hacer un chiste Por eso No le quiero Para novio Con lo que Luego viene Pues él dice Sí Él te ha dicho Otra cosa Sí Él te ha dicho Otra cosa No te ha dicho La verdad Es que voy a despedirle Y prohibirle Que me hable Siendo como es Mi primo Primo Qué gracia No te burles así Si es que no puedo Y él sospecha más Y es que Se empeña en creer Que puesto Que no quieres Quererle a él Estás en secreto Enamorada Enamorada De otro ¿Eso te ha dicho? Sí Eso me ha dicho Elena se mordió Los labios Se ruborizó Y cayó Un momento Sí Eso me ha dicho Repitió Abel Descansando La diestra Sobre el tiento Que apoyaba En el lienzo Y mirando Fijamente a Elena Como queriendo Adivinar el sentido De algún rasgo De su cara Pues sí Se empeña Que Que acabará Por conseguir Que me enamore De algún otro Aquella tarde No pintó Ya más Abel Y salieron novios Capítulo 3 El éxito Del retrato De Elena Por Abel Fue clamoroso Siempre había alguien Contemplándolo Frente al escaparate En que fue expuesto Ya tenemos Un gran pintor más Decía Y ella Elena Procuraba pasar Junto al lugar En que su retrato Se exponía Para oír los comentarios Y paseábase Por las calles De la ciudad Como un inmortal Retrato viviente Como una obra de arte Haciendo la rueda ¿No había acaso Nacido para eso? Joaquín apenas dormía Está peor que nunca Le dijo a Abel Ahora Es cuando juega conmigo Me va a matar Naturalmente Se siente ya Belleza profesional Si la has inmortalizado Otra Joaquín Pero tú Como médico Puedes alargarle la vida O acortársela No te pongas así Trágico ¿Y qué voy a hacer? Abel ¿Qué voy a hacer? Tener paciencia Además Me ha dicho cosas De donde he sacado Que Le has contado Lo que la creo Enamorada de otro Fue por hacer tu causa Por hacer mi causa Abel Abel ¿Tú estás de acuerdo Con ella? Vosotros me engañáis ¿Engañarte? ¿En qué? ¿Te ha prometido algo? ¿Y a ti? ¿Esto no había caso? ¿Y es ya la tuya? Cayóse Abel Mudándosele la color ¿Lo ves? Exclamó Joaquín Balbuciente Y tembloroso ¿Lo ves? ¿El qué? ¿Y lo negarás ahora? ¿Tendrás cara Para negármelo? Pues bien Joaquín Somos amigos De antes De conocernos Casi hermanos Y al hermano Puñalada Trapera ¿No es eso? No te sulfures así Ten paciencia ¿Paciencia? ¿Y qué es mi vida Si no continúa Paciencia? ¿Continuo padecer? Tú el simpático Tú el festejado Tú el vencedor Tú el artista Y yo Lágrimas que le reventaron En los ojos Cortaronle la palabra ¿Y qué iba a hacer? Joaquín ¿Qué querías? ¿Qué hiciese? No haberla solicitado Pues Que la quería yo Pero si ha sido ella Joaquín Si ha sido ella Claro A ti Al artista Al afortunado Al favorito de la fortuna A ti Son ellas Las que te solicitan Ya la tienes pues Me tiene ella Te digo Si ya te tiene La pava real La belleza profesional La Yoconda ¿Serás su pintor? ¿La pintarás En todas posturas Y en todas formas A todas las luces Vestida y sin vestir? Joaquín Y así la inmortalizarás Vivirás tanto Como tus cuadros vivan Es decir Vivirá No Porque Elena no vive Durará Durará como el mármol ¿De qué es? Porque es de piedra Fría y dura Fría y dura Como tú Montón de carne No te sulfures Te he dicho Pues no es de sulfurarme Hombre Pues no es de sulfurarme Esto es una infamia Una canallada Sintióse abatido Y cayó Como si le faltaran Palabras Para la violencia De su pasión Pero Ven acá Hombre Le dijo Abel Con su voz más dulce Que era la más terrible Y reflexiona Iba yo a hacer Que te quisiese Si ella no quiere quererte Para novio No le eres Si No soy simpático a nadie Nací condenado Te juro Joaquín No jures Te juro que si En mí solo consistiese Elena sería tu novia Y mañana tu mujer Si pudiese cedértela Me la venderías Por un plato de lentejas ¿No es eso? No vendértela No Te la cedería gratis Y gozaría En veros felices Pero Si Que ella no me quiere Y te quiere a ti ¿No es eso? Eso es Que me rechaza a mí Que la buscaba Y te busca a ti Que la rechazabas Eso Aunque no lo creas Soy un seducido ¿Qué manera de darte postín? Me das asco ¿Postín? Si Ser así Y seducido Es más que Ser seductor Pobre víctima Se pelean por ti Las mujeres No me saques de quicio Joaquín ¿A ti? ¿Sacarte a ti de quicio? Te digo que esto Es una canallada Una infamia Un crimen Hemos acabado Para siempre Y luego Cambiando de tono Con lágrimas insondables En la voz Ten compasión de mí Abel Ten compasión Ve que todos Me miran de reojo Ve que todos Son obstáculos para mí Tú eres joven Afortunado Mimado Te sobran las mujeres Déjame a Elena Mira que no sabré Dirigirme a otra Déjame a Elena Pero si ya Te la dejo Haz que me oiga Haz que me conozca Haz que sepa Que muero por ella Que sin ella No viviré ¿No la conoces? Sí Os conozco Pero por Dios Júrame Que no has de casarte Con ella ¿Y quién ha hablado De casamiento? Ah Entonces Por darme celos Nada más Si ella no es más Que una coqueta Peor que una coqueta Una Cállate Rugió Abel Y fue tal el rugido Que Joaquín Se quedó callado Mirándole Es imposible Joaquín Contigo no se puede Eres imposible Y Abel marchóse Pasé una noche horrible Dejó escrito En su confesión Volviéndome a un lado Y otro de la cama Mordiendo a ratos La almohada Levantándome A beber agua Del jarro del lavabo Tuve fiebre A ratos Me amodorraba En sueños sacerbos Pensaba matarle Y urdía mentalmente Como si se tratase Un drama O de una novela Que iba componiendo Los detalles De mi Sangrienta venganza Y tramaba Diálogos con ello Parecía Que Elena Había querido Afrentarme Y nada más Que había enamorado A Abel Por menosprecio A mí Pero que no podía Un montón de carne Al espejo Querer A nadie Y la deseaba Más que nunca Y con más furia Que nunca En alguna de las Interminables Modorras De aquella noche Me soñé Poseyéndola Y junto Al cuerpo frío Inerte de Abel Fue una tempestad De malos deseos De cóleras De apetitos sucios De rabia Con el día Y el cansancio De tanto sufrir Volvióme la reflexión Comprendí Que no tenía Derecho alguno A Elena Pero empecé A odiar a Abel Con toda mi alma Y a proponerme A la vez Ocultar ese odio Abonarlo Criarlo Cuidarlo En lo recóndito De las entrañas De mi alma Odio Aún no quería Darle su nombre Ni quería reconocer Que nací Predestinado Con su masa Y con su semilla Aquella noche Nací al infierno De mi vida Capítulo 4 Elena Le decía a Abel Eso de Joaquín Me quita el sueño ¿El qué? Cuando le digo Que vamos a casarnos No sé lo que va a hacer Y eso que parece Ya tranquilo Y como si se Resignase A nuestras relaciones Sí Bonito es él Para resignarse La verdad es que Esto no estuvo Del todo bien ¿Qué? ¿También tú? ¿Es que vamos a ser Las mujeres Como bestias Que se dan Y presten Y alquilan Y venden? No, pero ¿Pero qué? Que fue él Quien me presentó A ti Para que te hiciera El retrato Y me aproveché Y bien aprovechado ¿Estaba yo Acaso comprometida Con él? Y aunque lo hubiese estado Cada cual Va a lo suyo Sí, pero ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pues por mí Aunque si aún Me dejas Ahora Ahora que estoy Comprometida Y todas Saben que eres Mi novio oficial Y que me vas a pedir Un día de estos No por eso Buscaría a Joaquín No, menos que nunca Me sobrarían Pretendientes Así como los dedos De las manos Y levantaba Sus dos Largas manos De abusados dedos Aquellas Manos Que con tanto amor Pintara Abel Y sacudía Los dedos Como si Revolotearan Abel le cogió Las dos manos En las resas suyas Se las llevó a la boca Y las besó Alarcadamente Y luego En la boca Estate quieto Abel Tienes razón Elena No vamos a turbar Nuestra felicidad Pensando En lo que siente Y sufra por ella El pobre Joaquín Pobre No es más que un envidioso Pero hay envidias Elena Que se fastidie Y después de una pausa Llena de un negro silencio Por supuesto Le convidaremos A la boda Y qué mal hay en ello Es mi primo Tu primer amigo A él debemos El habernos conocido Y si no le convidas tú Le convidaré yo Que no va Mejor Que va Mejor Que mejor Capítulo 5 Al anunciar a Bela Joaquín Su casamiento Este dijo Así tenía que ser Tal para cual Pero bien comprendes Sí Lo comprendo No me creas un demente Un furioso Lo comprendo Está bien Que seáis felices Yo no lo podré ser ya Pero Joaquín Por Dios Por lo que más quieras Basta Y no hablemos más de ello Haz feliz a Elena Y que ella te haga feliz Os he perdonado ya ¿De veras? Sí De veras Quiero perdonaros Me buscaré mi vida Entonces Me atrevo a convidarte A la boda En mi nombre Y en el de ella ¿Eh? Sí En el de ella también Lo comprendo Iré a realzar Vuestra dicha Iré Como regalo de boda Mandojo a quien A ver un par De magníficas Pistolas Damasquinadas Como para un artista Son para que te pegues Un tiro Cuando te cansas de mí Le dijo Elena A su futuro marido ¿Qué cosas tienes mujer? ¿Quién sabe sus intenciones? Se pasa la vida Tramándola En los días que siguieron A aquel En que me dijo Que se casaba Escribió en su confesión Joaquín Sentí como si el alma Toda se me lase Y el hielo Me apretaba el corazón Eran como llamas de hielo Me costaba respirar El odio a Elena Y sobre todo a Abel Porque era odio Odio frío Cuyas raíces Me llenaban el ánimo Se me había empedernido No era una mala planta Era un témpano Que se me había clavado En el alma Era más bien Mi alma Toda congelada En aquel odio Y un cielo tan cristalino Que lo veía todo A su través Con una claridad perfecta Me daba Acabada Cuenta De qué razón Lo que se llama razón Eran ellos Los que la tenían Que yo no podía Alejar derecho alguno Sobre ella Que no se debe Ni se puede forzar El afecto De una mujer Pues El afecto De una mujer Que Pues se querían Debían unirse Pero sentía también Confusamente Que fui yo Quien Les llevó No solo a conocerse Sino a quererse Que fue por desprecio A mí Por lo que Se entendieron Que en la resolución De Elena Entraba por mucho El hacerme rabiar Y sufrir El darme de entera El rebajarme a Abel Y en la de este El soberano egoísmo Que nunca Le dejó sentir El sufrimiento ajeno Ingenuamente Sencillamente No se daba cuenta De que Existieran otros Los demás Éramos para él A lo sumo Modelos para sus cuadros No sabía Ni odiar Tan llenos De sí vivía Fui a la boda Con el alma Escarchada de odio El corazón Garapiñado En hielo agrio Pero sobrecogido De un mortal terror Temiendo que al oír El sí de ellos El hielo Se me resquebrajara Y andido el corazón Quedase allí Muerto o imbécil Fui a ella Como quien va A la muerte Y lo que me ocurrió Fue más mortal Que la muerte misma Fue peor Mucho peor Que morirse Ojalá me hubiese Entonces muerto allí Ella estaba hermosísima Cuando me saludó Sentí que una espada De hielo Dentro del hielo De mi corazón Junto a la cual Aún era tirio El mío Me lo atravesaba Era la sonrisa Insolente De su compasión Gracias Me dijo Y entendí Pobre Joaquín Él Abel Él Ni sé Si me vio Comprendo Tu sacrificio Me dijo Por no callarse No No hay tal Le repliqué Te dije Que vendría Y vengo Ya ves Que soy razonable No podía faltar A mi amigo De siempre A mi hermano Debió Debió De parecerle Interesante Mi actitud Aunque poco Pictórica Yo era allí El convidado De piedra Al acercarse El momento fatal Yo contaba Los segundos Dentro de poco Me decía Ha terminado Para mí todo Creo que se me paró El corazón Hoy Muy claros Y distintos Los dos Sís El de él Y el de ella Ella me miró Al pronunciarlo Y quedé más frío Que antes Sin un sobresalto Sin una palpitación Como si nada Que me tocase Hubiese oído Y ello me llenó De infernal terror A mí mismo Me sentí Peor Que un monstruo Me sentí Como si no existiera Como si no fuese Nada más Que un pedazo De hielo Y esto para siempre Llegué a palparme La carne A pellizcármela A tomarme el pulso Pero estoy vivo Y soy yo Me dije No quiero recordar Todo lo que sucedió Aquel día Se despidieron de mí Y fuéranse A su viaje De luna de miel Yo me hundí En mis libros En mi estudio En mi clientela Que empezaba ya A tenerla El despejo mental Que me dio Aquel golpe De lo ya Irreparable El descubrimiento De mí mismo De que no hay alma Moviéronme a buscar En el estudio No ya consuelo Ni lo necesitaba Ni lo quería Sino apoyo Para una ambición inmensa Tenía que aplastar Con la fama De mi nombre La fama Ya incipiente De Abel Mis descubrimientos Científicos Obra de arte De verdadera poesía Tenía que hacer sombra En sus cuadros Tenía que llegar A comprender Un día Elena Que era yo El médico El antipático Quien habría De darle Aureola De gloria Y no Él No el pintor Me hundí En el estudio Hasta llegué A creer Que los olvidaría Quise hacer De la ciencia Un narcótico Y a la vez Un estimulante Capítulo 6 Al poco De haber vuelto Los novios De su viaje De luna de miel Cayó Abel Enfermo De alguna gravedad Clamó ella Y ya sabes Si lo sé Lo sé todo Y se salió Elena Le dijo Le dijo Casi al oído Elena Calla El descubrimiento Por parte de ella Y luego Necesito que viva Y al decir este Necesito que viva Temblaba Le todo el alma Como tiembla El follaje De una encina A la sacudida Del huracán Fueron unos días Atroces Aquellos De la enfermedad De Abel Escribía En su confesión El otro Unos días De tortura Increíble Estaba en mi mano Dejarle morir Aún más Hacerle morir Sin que nadie Lo sospechase Sin que de ello Quedase rastro alguno He conocido En mi práctica Profesional Casos de extrañas Muertes Misteriosas Que he podido ver Luego iluminadas Al trágico Fulgor De sucesos Posteriores Una nueva boda De la viuda Y otro así Luché entonces Como no he luchado Nunca conmigo mismo Con ese hediondo dragón Que me ha envenenado Y entenebrecido La vida Estaba allí Comprometido Mi honor de médico Mi honor de hombre Y estaba comprometida Mi salud mental Mi razón Comprendí Que me agitaba Bajo las garras De la locura Vi el espectro De la demencia Haciendo sombra En mi corazón Y vencí Salvé a Abel De la muerte Nunca he estado Más feliz Más acertado El exceso De mi infelicidad Me hizo estar Felicísimo De acierto Ya está Fuera de todo Cuidado Tu marido Le dijo un día Joaquín Elena Gracias Joaquín Gracias Y le cogió La mano Que él Se la dejó Entre la suya No sabes Cuánto Te debemos Ni vosotros Sabéis Cuánto Debo Por Dios Por Dios No seas así Ahora que tanto Te debemos No volvamos a eso No si no vuelvo a nada Os debo mucho Esta enfermedad de Abel Me ha enseñado mucho Pero mucho Ah le tomas como un caso No Elena No El caso soy yo Pues no te entiendo Ni yo del todo Y te digo que estos días Luchando Por salvar a tu marido Luchando por salvarle He estudiado Con su enfermedad La mía Y vuestra felicidad Y he decidido Casarme Ah Pero tienes novia No No la tengo aún Pero la buscaré Necesito un hogar Buscaré mujer O crees tú Elena Que no encontraré Una mujer que me quiera Pues No la has de encontrar Hombre Pues no la has de encontrar Una mujer que me quiera Digo Si te he entendido Una mujer que te quiera Si Porque Como partido Si Sin duda eres un buen partido Joven No pobre Con una buena carrera Empezando a tener fama Bueno Bueno Si Y antipático No es eso No hombre No Tu no eres antipático Ay Elena Elena Donde encontraré una mujer Que te quiera No Sino que No me engañe Que me diga la verdad Que no se burle de mi Elena Que no se burle de mi Que se case conmigo Por desesperación Porque yo la mantenga Pero que me lo diga Bien has dicho Que estás enfermo Joaquín Cásate Y crees Elena Que hay alguien Hombre o mujer Que pueda quererme No hay nadie No hay nadie Que no puede encontrar Quien le quiera No querré yo A mi mujer Podré quererla Dime Hombre Pues no faltaba más Porque mira Elena No es lo peor No ser querido No poder ser querido Lo peor Es no poder querer Eso dice don Mateo El párroco Del demonio Que no puede querer Y el demonio Anda por la tierra Elena Cállate Y no me digas Esas cosas Es peor Que me las diga A mí mismo Pues cállate Capítulo 7 Dedicose Joaquín Para salvarse Requiriendo amparo A su pasión A buscar mujer Los brazos maternales De una esposa En que defenderse De aquel odio Que sentía Un regazo En que esconder La cabeza Como un niño Que siente terror Al coco Para no ver Los ojos infernales Del dragón de hielo Aquella pobre Antonia Antonia Había nacido Para madre Era todo Ternura Todo compasión Adivinó en Joaquín Con divino instinto Un enfermo Un inválido Del alma Un poceso Y sin saber de qué Enamoróse De su desgracia Sentió un misterioso Atractivo En las palabras frías Y cortantes De aquel médico Que no creía En la virtud ajena Antonia Era la hija única De una viuda Que asistía Joaquín ¿Cree usted Que saldrá de esta? Le preguntaba a él Lo veo difícil Muy difícil Está la pobre Muy trabajada Muy acabada Ha debido de sufrir mucho Su corazón Está muy débil Sálvemele a usted Don Joaquín Sálvemele a usted Por Dios Si pudiera Daría mi vida Por la suya No Eso no se puede Y además ¿Quién sabe? La vida de usted Antonia Ha de hacer más falta Que la suya ¿La mía? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Quién sabe? Llegó la muerte De la pobre viuda No ha podido ser Antonia Dijo Joaquín La ciencia Es impotente Si Dios Lo ha querido ¿Dios? Ah Y los ojos Bañados en lágrimas De Antonia Clavaron su mirada En los de Joaquín En Jutos Y Ecerado Pero ustedes No creen Dios Yo No lo sé A la pobre huérfana La compunción De piedad Que entonces sintió Por el médico aquel Le hizo olvidar Por un momento La muerte de su madre Y si yo no creyera En él ¿Qué haría ahora? La vida Todo lo puede Antonia ¿Puede más la muerte Y ahora Tan solo Sin nadie? Eso sí La soledad Es terrible Pero usted Tiene el recuerdo De su santa madre El vivir Para encomendarla a Dios Hay otra soledad Mucho más terrible ¿Cuál? La de aquel A quien todos menosprecian De quien todos se burlan La del Que no encuentra A quien le diga la verdad ¿Y qué verdad Quiere usted Que se le diga? ¿Me la dirá usted Ahora Aquí Sobre el cuerpo A un tibio De su madre? ¿Jura usted Decírmela? Sí Se la diré Bien Yo soy un antipático ¿No es así? No No es así La verdad Antonia No No es así Pues ¿Qué soy? Usted Usted es un desgraciado Un hombre que sufre Derritió Sele a Joaquín El hielo Y asomaron Sele unas lágrimas A los ojos Y volvió a temblar Hasta las raíces Del alma Poco después Joaquín Y la huérfana Formalizaban Sus relaciones Dispuestos A casarse Luego Que pasase El año Luto De ella Pobre Por espíritu De negación Y de sacrificios Cristianos Para salvar Alma Y así Salvar La suya Por heroísmo De santidad Fue una santa Pero No me curó De Elena No me curó De Abel Su santidad Fue para mí Un remordimiento Más Su mansedumbre Me irritaba Había veces En que Dios me perdone La habría querido Mala Colérica Despreciativa Capítulo 8 En tanto La gloria artística De Abel Seguía creciendo Y confirmándose Era ya Uno de los pintores De más nombradía De la nación toda Y su renombre Empezaba a traspasar Las fronteras Y esa fama creciente Era como una granizada Desoladora En el alma De Joaquín Sí Es un pintor Muy científico Domina la técnica Sabe mucho Mucho Es habilísimo Decía de su amigo Con palabras Que silbaban Era un modo De fingir Exaltarle Deprimiéndole Porque él Joaquín Presumía ser Un artista Un verdadero poeta En su profesión Un clínico Genial Creador Intuitivo Y seguía soñando Con dejar su clientela Para dedicarse A la ciencia pura A la patología Teórica A la investigación Pero ganaba Tanto No era Sin embargo La ganancia Dice en su confesión Póstuma Lo que más me impedía Dedicarme a la investigación Científica Tirábame a esta Por un lado El deseo De adquirir Fama Y renombre De hacerme Una gran reputación Científica Y asombrar Con ella La artística De Abel De castigar Hacía a Elena De vengarme De ellos De ellos Y de todos Los demás Y aquí Encadenaba Los más locos De mis ensueños Más por otra parte Esa misma pasión Fangosa El exceso De mi despecho Y mi odio Me quitaban Serenidad de espíritu No, no tenía El ánimo Para el estudio Que lo requiere Limpio Y tranquilo La clientela Me distraía Pero a veces Temblaba Pensando Que el estado De distracción En que mi pasión Me tenía preso Me impidiera Prestar el debido Cuidado A dolencia De mis pobres Enfermos Ocurrió Un caso Que me sacudió Las entrañas Asistí A una pobre señora Enferma De algún riesgo Pero Caso desesperado A la que Él Había hecho Un retrato Retrato Magnífico Uno de sus mejores Retratos De los que han quedado Como definitivos De entre los Que ha apuntado Ya que el retrato Era lo primero Que se me venía A los ojos Y al odio Así que entraba En la casa De la enferma Estaba viva En el retrato Más viva Que en el lecho De carne y huesos Sufrientes Y el retrato Parecía decirme Mira Él me ha dado vida Para siempre A ver si tú Me alargas Esta obra De aquí abajo Y junto a la pobre Enferma Ocultándola Tomándole el pulso No veía Sino la otra A la retratada Estuve torpe Torpísimo Y la pobre Enferma Se me murió La dejé morir Más bien Por mi torpeza Por mi criminal Distracción Sentí horror De mí mismo De mi miseria A los pocos días De muerta La señora aquella Tuve que ir A su casa A ver allí Otro enfermo Y entré Soy lo que me queda Me paso Largas horas Contemplándola Parece como Que me habla Si, si Añadí Este Abel Es un artista Estupendo Y al salir Me decía Yo la dejé morir Y él La resucita Sufría Joaquín Mucho cada vez Que se le moría A alguno De sus enfermos Sobre todo Los niños Pero la muerte De otros Le tenía Sin grave cuidado Para qué Querrá vivir Decíase De algunos Hasta le haría Un favor Dejándole morir Sus facultades De observador Psicólogo Habían se le abusado Con su pasión De ánimo Y adivinaba Al punto Las más ocultas Placerías Morales Percatábase Enseguida Bajo el embuste De las convenciones De qué maridos Preveían sin pena Cuando no deseaban La muerte De sus mujeres Y qué mujeres Anseaban verse Libres De sus maridos Acaso para tomar Otros de antemano Escogidos ya Cuando el año De la muerte De su cliente Álvarez La viuda Se casó Con Menéndez Amigo íntimo Del difunto Joaquín se dijo Sí que fue rara Aquella muerte Ahora me la explico La humanidad Es lo más cochino Que hay Y la tal señora Dama caritativa Una de las señores De lo más honrado Doctor Le decía una vez Uno de sus enfermos Máteme usted Por Dios Máteme usted Sin decirme nada Que ya no puedo más Deme algo Que me haga dormir Para siempre Y por qué no había De hacer lo que Este hombre quiere Se decía Joaquín Si no vive más Que para sufrir Me da pena Cochino mundo Y eran sus enfermos Para él No pocas veces Especos Un día Le llegó Una pobre mujer De la vecindad Gastada por los años Y los trabajos Cuyo marido En los veinticinco años De matrimonio Se había enredado Con una pobre aventurera Iba a contarle sus cuitas La mujer desdeñada Ay don Joaquín Le decía Usted que Dicen que sabe tanto A ver si me da Un remedio Para que le cure A mi pobre marido Del bebedizo Que le ha dado Esa pelona Pero qué bebedizo Mujer de Dios Se va a ir A vivir con ella Dejándome a mí Al cabo de veinticinco años Más extraño Es que lo hubiese dejado Recién casado Cuando usted era joven Y acaso Ah no señor No Es que Le ha dado un bebedizo Transformándole el seso Porque si no No podría ser No podría ser Bebedizo Bebedizo Murmuró Joaquín Sí don Joaquín Sí un bebedizo Y usted que sabe tanto Deme un remedio Para él Ay buena mujer Ya los antiguos Trabajaron en balde Para encontrar un agua Que los rejuveneciese Y cuando la pobre mujer Se fue desolada Joaquín se decía Pero No se mirará al espejo Esta desdichada No verá el estrago De los años De rudo trabajo Estas gentes del pueblo Todos lo atribuyen A bebedizos O a envidias Que no encuentran Trabajo Envidia Que les sale algo mal Envidia El que todos sus fracasos Los atribuye Ajenas Envidia Es un envidioso Y no lo seremos todos No me habrán dado Un bebedizo Durante unos días Apenas Pensó Más que en el bebedizo Y acabó Diciéndose Es el pecado original Capítulo 9 Casóse Joaquín Con Antonia Buscando en ella Un amparo Y la pobre Adivinó Desde luego Su menester El oficio Que hacía En el corazón De su marido Y como lo era Un escudo Y un posible consuelo Tomaba por marido A un enfermo Acaso A un inválido Incurable Del alma Su misión Era la de una enfermera Y la aceptó Llena de compasión Llena de amor A la desgracia De quien Así Unía su vida A la de ella Sentía Antonia Que entre ella Y su Joaquín Había como un muro Invisible Una cristalina Y transparente Muralla de hielo Aquel hombre No podía ser De su mujer Porque no era De sí mismo Dueño de sí Si no a la vez Un enajenado Y un poseído En los más íntimos Transportes De trato Conyugal Una invisible Sombra fatídica Se interponía Entre ellos Los besos De su marido Parecíanles Besos robados Cuando no de rabia Joaquín evitaba Hablar de su prima Elena Delante de su mujer Y esta Que se percató De ello al punto No hacía Sino sacar La colación A cada paso En sus conversaciones Estado en un principio Que más adelante Evitó aumentarla Llamaronle un día A Joaquín A casa de Abel Como médico Y se enteró De que Elena Llevaba ya En sus entrañas Fruto de su marido Mientras que su mujer Antonia No ofrecía aún Muestra alguna De ello Y al pobre Saltó Una tentación Vergonzosa De que se sentía Abochornado Y era La de un diablo Que le decía Ves Hasta es más hombre Que tú Él El que con su arte Resucita Inmortaliza Los que tú Dejas morir Por tu torpeza Él tendrá pronto Un hijo Traerá Un nuevo viviente Obra suya De carne Y sangre Y hueso Al mundo Mientras tú Tú acaso No seas capaz De ello Es más hombre Que tú Entró Mustio Y sombrío En el puerto De su hogar Vienes De casa de Abel No Le preguntó Su mujer Sí ¿En qué Lo has conocido? En tu cara Esa casa Es tu tormento No debías ir a ella ¿Y qué voy a hacer? ¿Excusarte? Lo primero Es tu salud Y tu tranquilidad Aprensión es tuya No Joaquín No quieras Ocultármelo Y no puedo continuar Porque las lágrimas Le ahogaron la voz Sentóse la pobre Antonia Los sollozos Se le arrancaban De cuajo ¿Pero qué te pasa Mujer? ¿Qué es eso? Dime tú Lo que a ti te pasa Joaquín Confíamelo todo Confiésate conmigo No tengo nada De qué acusarme Vamos Me dirás la verdad Joaquín La verdad El hombre vaciló Un momento Pareciendo luchar Un enemigo invisible Con el diablo De su guarda Y con arrancada De una resolución súbita Desesperada Gritó casi Sí Te diré la verdad Toda la verdad Tú quieres a Elena Tú estás enamorado Todavía de Elena No No lo estoy No lo estoy Lo estuve Pero no lo estoy ya No Pues entonces Entonces qué ¿A qué esa tortura En que vives? ¿Por qué esa casa La casa de Elena Es la fuente De tu mal humor Esa casa Es la que no te deja Vivir en paz ¿Es Elena? Elena no Es Abel ¿Tienes celos de Abel? Sí Tengo celos de Abel Le odio Le odio Le odio Y cerraba la boca Y cerraba la boca Y los puños Al decirlo Pronunciándolo entre dientes ¿Tienes celos de Abel? ¿Luego quieres a Elena? No No quiero Elena Si fuese de otro No tendría celos de ese otro No No quiero Elena La desprecio Desprecio A la pava real A la belleza Profesional A la modelo Del pintor de moda A la querida de Abel Por Dios Joaquín Por Dios Sí A su querida Legítima ¿O es que crees Que la bendición De un cura Cambia a un arrimo En matrimonio? Mira Joaquín Que estamos casados Como ellos Como ellos No Antonia Como ellos No Ellos se casaron Por rebajarme Por humillarme Por denigrarme Ellos se casaron Para burlarse de mí Ellos se casaron Contra mí Y el pobre hombre Rompió en unos sollozos Que le ahogaban el pecho Cortándole el respiro Se creía morir Antonia Antonia Suspiró Con un hilito De voz apagada Pobre hijo mío Exclamó ella Abrazándole Y le tomó En su regazo Como un niño enfermo Acariciándole Y le decía Cálmate Mi Joaquín Cálmate Estoy aquí Yo tu mujer Toda tuya Y solo tuya Y ahora que sé Del todo tu secreto Soy más tuya Que antes Y te quiero más que nunca Olvídalos Desprécialos Habría sido peor Que una mujer así Te hubiese querido Si Pero él Antonia Él Olvídale No puedo olvidarle Me persigue Su fama Su gloria Que me sigue A todas partes Trabaja tú Y tendrás Fama y gloria Porque no vales Menos que él Deja la clientela Que no la necesitamos Vámonos de aquí A Renada A la casa Que fue de mis padres Y allí Dedícate A lo que más te guste A la ciencia A hacer descubrimientos De eso Y que se hable De ti Yo te ayudaré En lo que pueda Yo haré Que no te distraigan Y serás Más que él No puedo Antonia No puedo Sus éxitos Me quitan el sueño Y no me dejarían Trabajar en paz La visión De sus cuadros Maravillosos Se pondría Entre mis ojos Y el microscopio Y no me dejaría Ver Lo que otros No han visto Aún por él No puedo No puedo Y bajando la voz Como un niño Casi balbuciendo Como atontado Por la caída En la cima De su abyección Sollozó diciendo Y van a tener Un hijo Antonia También nosotros Le tendremos Le suspiró ella Al oído Envolviéndolo En un beso No me lo negará La santísima virgen A quien se lo pido Todos los días Y el agua bendita De los urdes También tú crees En bebedizos Antonia Creo en Dios Creo en Dios Se repitió Joaquín El verse solo Solo con el otro Y qué es creer en Dios Dónde está Dios Tendré que buscarle Capítulo 10 Cuando Abel Tuvo su hijo Escribía En su confesión Joaquín Sentí que el odio Se me enconaba Me había invitado A asistir a Elina Al parto Pero me excusé Con que yo no asistía A parto Lo que era cierto Y con que No sabría conservar Toda la sangre fría Mi sangre arrecida Más bien Ante mi prima Y si se viera En peligro Pero mi diablo Me insinó La feroz tentación De ir a asistirla Y de ahogar De entrañas De mis entrañas Torturadas por el demonio Sería la madre De mis hijos Y por ello Superior a las madres De los hijos De otros Ella La pobre Me había preferido A mí Al antipático Al despreciado Al enfrentado Ella había tomado Ella había tomado Lo que otra Desechó Con desdene Y burla Y hasta me hablaba Bien de ellos El hijo de Abel Abelín Pues recusieron El mismo nombre De su padre Y como para que Continuara su linaje Y la gloria De él El hijo de Abel Que habría de ser Andando El tiempo Instrumento De mi desquite Era una maravilla De niño Y yo necesitaba Tener uno así Más hermoso Aún que él Capítulo 11 ¿Y qué preparas ahora? Le preguntó Abel Joaquín Un día en que Habiendo ido A ver al niño Se encontraron En el cuarto De estudio De aquel Pues ahora Voy a pintar Un cuadro de historia O mejor Del antiguo testamento Y me estoy documentando ¿Cómo? Buscando modelos De aquella época No Leyendo la biblia Y comentarios a ella Bien digo yo Que tú eres Un pintor científico Y tú Un médico artista No es eso Peor que un pintor Científico Literato Cuida de no hacer Con el pincel Literatura Gracias por el consejo ¿Y cuál va a ser El asunto De tu cuadro? La muerte De Abel Porcaín El primer Fratricidio Joaquín Palideció Un más Y mirando fijamente A su primer amigo Le preguntó A media voz ¿Y cómo se te ha ocurrido Eso? Muy sencillo Contestó Abel Sin haberse percatado Del ánimo De su amigo Es la sugestión Del nombre Como me llamo Abel Dos estudios De desnudo Sí Desnudo del cuerpo Y aún del alma ¿Pero piensas pintar Sus almas? Claro está El alma de Caín De la envidia Y el alma de Abel ¿El alma de qué? En eso estoy ahora No acierto a dar Con la expresión Con el alma de Abel Porque quiero pintarle Antes de morir Derribado En tierra Y herido de muerte Por su hermano Aquí tengo Aquí tengo el génesis Porque Caín ¿Acaso porque Dios ¿Acaso porque Dios veía Ya en Caín El futuro matador De su hermano Al envidioso? Entonces ¿Es que le había Hecho envidioso? ¿Es que le había Dado un bebedizo? Sigue leyendo Y ensañose Caín En gran manera Y decayó su semblante Y entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué Se ha mudado tu rostro? Si bien hicieres No serás ensalzado Y Si no hicieres Bien el pecado Está a tu puerta Ahí está Que te desea Pero tú le dominarás Y le venció el pecado Interrumpió Joaquín Porque Dios Le había dejado De su mano Sigue Y habló Caín A su hermano Abel Y aconteció Que estando ellos En el campo Caín se levantó Contra su hermano Abel Y le mató Y Jehová Dijo a Caín Basta No leas más No me interesa Lo que Jehová Dijo a Caín Luego que la cosa No tenía ya remedio Apoyó Joaquín Los codos en la mesa La cara entre las palmas De la mano Y clavando una mirada helada Y punzante en la mirada De Abel Sin saber de qué Alarmado Le dijo ¿No has oído nunca Una especie de broma Que castran con los niños Que aprenden de memoria La historia sagrada Cuando les preguntan ¿Quién mató a Caín? No Pues sí Les preguntan eso Y los niños confundiéndose Suelen decir Su hermano Abel No sabía eso Pues ahora lo sabes Y dime tú Que vas a pintar Esa escena bíblica Y tan bíblica ¿No se te ha ocurrido Pensar que si Caín No mata a Abel Habría sido éste El que habría acabado Matando a su hermano? ¿Y cómo se te puede ocurrir eso? Las ovejas de Abel Eran adeptas a Dios Y Abel El pastor Hallaba gracia A los ojos del Señor Pero los frutos De la tierra de Caín Del labrador No gustaban a Dios Ni tenía para él Y gracia a Caín El agraciado El favorito de Dios Era Abel El desgraciado Caín ¿Y qué culpa tenía Abel De eso? Ah Pero tú crees Que los afortunados Los agraciados Los favoritos No tienen culpa de ellos La tienen de no ocultar Y ocultar Como una vergüenza Que lo es Todo favor gratuito Todo privilegio No ganado Por propio mérito De no ocultar Esa gracia En vez de hacer Ostentación De ella Porque no me cabe duda De que Abel Restregaría A los hocicos De Caín Su gracia Le azuzaría Con el humo De sus ovejas Sacrificadas a Dios Los que se creen justos Suelen ser unos arrogantes Que van a deprimir A los otros Con la ostentación De su justicia Ya dijo Quien lo dijera Que no hay canalla mayor Que las personas honradas Y tú sabes Le preguntó Abel Sobrecogido Por la gravedad De la conversación Que Abel Se jactara De su gracia No me cabe duda Ni de que No tuvo respeto A su hermano mayor Ni pidió Al Señor Gracia También para él Y sé más Los Abelitas Han inventado El infierno Para los Cainitas Porque si no Su gloria Le resultaría insípida Su goce Está en ver Libres de padecimiento Padecer a los otros Ay Joaquín Joaquín Que malo estás Si Nadie es médico De sí mismo Y ahora dame Ese Caín De Lord Byron Que quiero leerlo Tómalo Y dime ¿No te inspira Tu mujer Algo para ese cual No te da Alguna idea Mi mujer En esta tragedia No hubo mujer En toda tragedia La hay Abel ¿Sería acaso Eva? ¿Acaso? ¿La que les dio La misma leche? ¿El bebedizo? Capítulo 12 Leyó Joaquín El Caín De Lord Byron Y en su confesión Escribía más tarde Fue terrible El efecto Que la lectura De aquel libro Me hizo Sentí la necesidad De desahogarme Y tomé unas notas Que aún conservo Y las tengo ahora Aquí presentes Pero ¿Fue solo por desahogarme? No Fue con el propósito De aprovecharlas Algún día Pensando Que podrían servirme De materiales Para una obra genial La vanidad Nos consume Hacemos espectáculo De nuestras más íntimas Y asquerosas dolencias Me figuro Que habrá quien desee Tener un tumor Pestífero Como No le ha tenido Antes Ninguno Para hombrearse Con él Esta misma confesión No es algo más Que un desahogo He pensado una vez Romperla Para librarme De ella Pero ¿Me libraría? No Vale más darse Un espectáculo Que consumirse Y al fin y al cabo No es más Que espectáculo La vida La lectura Del Caín De Lord Byron Me entró Hasta lo más íntimo ¿Con qué razón Culpaba Caín A sus padres De que hubieran Cogido de los frutos Del árbol De la ciencia En vez de coger Del árbol De la vida A mí por lo menos La ciencia No ha hecho más Que exacerbarme La herida Ojalá Nunca hubiera vivido Digo con Aquel Caín ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué de vivir? Y lo que no me explico Es ¿Cómo Caín No se decidió Por el suicidio? Habría sido El más noble Comienzo De la historia Humana Pero ¿Por qué no se Suicidaron Adán y Eva Después de la caída Y antes de haber Dado hijos? Ah Es que entonces Jehová Habría hecho Otros iguales Y otro Caín Y otro Abel ¿No se repetirá Esta misma tragedia En otros mundos Allá por las estrellas? ¿Acaso la tragedia Tiene otras representaciones Sin que baste El estreno De la tierra? Pero ¿Fue estreno? Cuando leí Como Luzbel Le declaraba A Caín Como era este Caín Inmortal Es cuando empecé Con terror A pensar Si yo también Seré inmortal Y si será inmortal En mí Mi odio ¿Tendré alma? Me dije entonces ¿Será este Mi odio alma? Y llegué a pensar Que no podría ser De otro modo Que no puede ser Función De un cuerpo Un odio así Lo que no había encontrado Con el escalpelo En otros Lo encontré en mí Un organismo corruptible No podía odiar Como yo odiaba Luzbel aspiraba A ser Dios Yo desde muy niño Yo desde muy niño No aspiré A anular A los demás Y cómo podía ser Yo tan desgraciado Si no me hizo Tal El creador De la desgracia Nada le costaba A Abel Crear sus ovejas Como nada le costaba A él Al otro Hacer sus cuadros Pero a mí A mí me costaba A mí me costaba mucho Diagnosticar Las dolencias De mis enfermos Si al morir Me moriría con mi odio Si se moriría conmigo O si me sobreviviría Pensé si el odio Sobrevive a los odiadores Si es algo sustancial Y que se transmite Si es el alma La esencia misma del alma Y empecé a creer En el infierno Y que la muerte Es un ser Es el demonio Es el odio hecho persona Es el Dios del alma Todo lo que mi ciencia No me enseñó Me enseñaba El terrible poema De aquel gran odiador Que fue Lord Byron Mi hada También me echaba Dulcemente en cara Cuando yo No trabajaba Cuando no podía trabajar Y Luzbel Estaba entre Mi hada Y yo No vayas Con ese espíritu Me gritaba Mi hada Pobre Antonia Y me pedía también Que le salvara De aquel espíritu Mi pobre hada No llegó a odiarlos Como los odiaba yo Pero llegué Yo a querer De veras A mi Antonia Ah si Hubiera sido capaz De quererla Me habría salvado Era para mí Otro instrumento De venganza Quería la para madre Un hijo O de una hija Que me vengaran Aunque venced Necio de mí Que una vez Padre Se me curaría Aquello Más acaso No me casé Sino para ser Odiosos como yo Para transmitir Mi odio Para inmortalizarlo Se me quedó Grabada En el alma Como un fuego Aquella escena De Caín Y Luzbel En el abismo Del espacio Vi mi ciencia A través de mi pecado Y la miseria De dar vida Para propagar La muerte Y vi que aquel Odio inmortal Era mi alma Ese odio Pensé Que debió De haber precedido A mi nacimiento Y que sobrevivía A mi muerte Y me sobrecogí De espanto Al pensar En vivir siempre Para aborrecer siempre Era el infierno Y yo que tanto Me había reído De la creencia En él Era el infierno Cuando leí Como Ada Habló a Caín De su hijo De Enoch Pensé en el hijo O en la hija Que habría de tener Pensé en ti Hija mía Mi redención Y mi consuelo Pensé en que Tú vendrías A salvarme Algún día Y al leer Lo que Aquel Caín Desea a su hijo Dormido E inocente Que no sabía Que estaba desnudo Pensé Si no había sido En mí Un crimen Engendrarte Pobre hija mía Me perdonarás Haberte hecho Y al leer Lo que Ada Desea a su Caín Recordé Mis años De paraíso Cuando aún No iba a cazar premios Cuando no soñaba En superar A todo De más No hija mía No No ofrecí Mis estudios A Dios Con corazón puro No busqué La verdad Y el saber Sino que busqué Los premios Y la fama Y ser más que él Él Abel Amaba su arte Y lo cultivaba Con pureza Intención Y no trató De imponérseme No No fue Él quien Me la quitó No Y yo llegué A pensar En derribar El altar De Abel Loco de mí Y es que No había pensado Más que en mí El relato De la muerte De Abel Tal y como Aquel terrible Poeta Del demón Nos lo expone Me cegó Al leerlo Sentí que se me iban Las cosas Y hasta creo Que sufrí un mareo Y desde aquel día Gracias al impío Byron Empecé a creer Capítulo 13 Le dio Antonio A Joaquín Una hija Una hija Se dijo Y él Un hijo Más pronto Se repuso De esta nueva treta De su demonio Y empezó A querer a su hija Con toda la fuerza De su pasión Y por ella A la madre Será mi vengadora Se dijo primero Sin saber De qué habría De vengarle Y luego Será mi purificadora Empecé a escribir Esto Dejó escrito En su confesión Más tarde Para mi hija Para que ella Después de yo muerto Pudiese conocer A su pobre padre Y compadecerle Y quererle Mirándola dormir En la cuna Soñando su inocencia Pensaba que Para criarla Y educarla Pura Tenía yo Que purificarme De mi pasión Limpiarme De la lepra De mi alma Y decidí Hacerle Que amase A todos Y sobre todo A ellos Y allí Sobre la inocencia De su sueño Juré Libertarme De mi infernal cadena Tenía que ser yo El mayor heraldo De la gloria De Abel Y sucedió Que habiendo Abel Sánchez Acabado su cuadro Lo llevó A una exposición Donde obtuvo Un aplauso general Y fue admirado Como estupenda Obra maestra Y se le dio La medalla De honor Joaquín iba A la sala De la exposición A contemplar El cuadro Y a mirar En él Como si mirase En un espejo Al caín De la pintura Y a espiar En los ojos De la gente Si le miraban A él Después de haber Mirado al otro Torturábame La sospecha Escribió En su confesión De que Abel Hubiese pensado En mí Al pintar Su caín De que hubiese Descubierto Todas las Insondables Negruras De la conversación Que con él Mantuve en su casa Cuando me anunció Su propósito De pintarlo Y cuando me leyó Los pasajes Del Génesis Y yo me olvidé Tanto de él Y pensé Tanto en mí mismo Que puse Al desnudo Mi alma enferma Pero no No había En el caín De Abel El menor Parecido conmigo No pensó En mí Al pintarlo Es decir No me despreció No lo pintó Desdeñándome Ni Elena Debió De decirle Nada de mí Les bastaba Con saborear El futuro triunfo El que esperaban Ni siquiera Pensaban en mí Y esta idea De que ni siquiera Pensasen en mí De que no me odiaran Torturábame Aún Más que lo otro Ser odiado Por él Con un odio Como el que yo le tenía Era algo Y podía haber sido Mi salvación Y fue más allá O entró más dentro De sí Joaquín Y fue quien lanzó La idea De dar un banquete A Abel Para celebrar Su triunfo Y que él Su amigo de siempre Su amigo de antes De conocerse Le ofrecería Le ofrecería El banquete Joaquín gozaba De cierta fama De orador En la academia De medicina Y ciencias Era el que Dominaba a los demás Con su palabra Cortante y fría Precisa y sarcástica De ordinario Sus discursos Solían ser chorros De agua fría Sobre los entusiasmos De los principiantes Acres lecciones De escepticismo Pesimista Su tesis ordinaria Que nada se sabía De cierto En medicina Que todo era hipótesis Y un continuo Tejer y despejer Que lo más seguro Era la desconfianza Por esto Al saberse Que era él Joaquín Quien ofrecería El banquete Echáronse los Más a esperar Alborzados Un discurso De doble filo Una disección Despiadada Bajo apariencias De elogio De la pintura Científica Y documentada O bien Un encomio Sarcástico De ella Y un regocijo Malévolo Corría Por los corazones De todos Los que habían oído Alguna vez Hablar a Joaquín Del arte De Abel Apercibieronle A este Del peligro Os equivocáis Les dijo Abel Conozco a Joaquín Y no le creo Capaz de eso Sé Algo De lo que le pasa Pero tiene Un profundo Sentido Artístico Y dirá Cosas Que valga La pena De oírlas Y ahora Quiero Hacerle Un retrato Un retrato Si Vosotros No le conocéis Como yo Es un alma De fuego Tormentosa Hombre Más frío Por fuera Y en todo caso Dicen que el frío Quema Es una figura Que ni aposta Y este juicio De Abel Llegó a oídos Del juzgado De Joaquín Y le sumió Más en sus Cavilaciones ¿Qué pensará En realidad De mí? Se decía ¿Será cierto Que me tiene así Por un alma De fuego Tormentosa? ¿Será cierto Que me reconoce Víctima Del capricho De la suerte? Llegó en esto A algo De que tuvo Que avergonzarse Hondamente Y fue que Recibida en su casa Una criada Que había servido La de Abel La requirió De ambiguas Familiaridades Más Sin comprometerse No más que Para inquirir De ella Lo que en la otra Casa hubiera Oído decir De él Pero Vamos Dime Es que ¿No les oíste Nunca nada de mí? Nada señorito Nada ¿Pero no hablaban Alguna vez de mí? ¿Cómo hablar? Si Creo que sí Pero no decían nada ¿Nada? ¿Nunca nada? Yo no les oí hablar En la mesa Mientras yo les servía Hablaban poco Y cosas de esas Que se hablan en la mesa De los cuadros De él Lo comprendo Pero Nada Nunca ha nadado de mí No me acuerdo Y al separarse La criada Sentió Joaquín Entrañada Aversión A sí mismo Me estoy idiotizando Se dijo ¿Qué pensará De mí Esta muchacha? Y tanto Le acongojó Esto Que hizo Que con un pretexto Cualquiera Se le despachase A aquella criada Y si ahora va Se dijo luego Y vuelve a servir A Abel Y le cuenta esto Por lo que estuvo A punto de pedir A su mujer Que volviera a llamarla Mas no se atrevió E iba siempre temblando De encontrarla Por la calle Capítulo 14 Llegó el día Del banquete Joaquín no durmió La noche De la víspera Voy a la batalla Antonia Le dijo a su mujer Al salir de casa Que Dios te ilumine Y te guíe Joaquín Quiero ver a la niña A la pobre Joaquinita Sí Ven Mírala Está dormida Pobrecilla No sabe lo que es El demonio Pero yo te juro Antonia Que sabré arrancármelo Me lo arrancaré Lo estrangularé Y lo echaré A los pies de Abel Le daría un beso Si no fuese Que temo despertarla No, no Bésala Inclinóse el padre Y besó a la niña Dormida Que sonrió Al sentirse besada En sueño Ve Joaquín También ella te bendice Adiós mujer Y le di un beso Largo Muy largo Ella se fue a rezar Ante la imagen De la virgen Corría una maliciosa Expectación Por debajo De las conversaciones Mantenidas Durante el banquete Joaquín Sentado a la derecha De Abel E intensamente pálido Apenas comía Ni hablaba Abel mismo Empezó a temer algo A los postres Se oyeron siseos Empezó a cuajar El silencio Y alguien dijo Que hable Levantóse Joaquín Su voz empezó Temblona y sorda Pero pronto Se aclaró Y vibraba Con un acento Nuevo No se oía Más que su voz Que llenaba El silencio El asombro Era general Jamás había pronunciado Un elogio Más férvido Más encendido Más lleno De admiración Y cariño A la obra Y a su autor Sintieron Sintieron muchos Asomárseles Las lágrimas Cuando Joaquín Evocó Aquellos días De su común Infancia Con Abel Cuando ni uno Ni otro Soñaban Lo que habían De ser Nadie le ha conocido Más adentro Que yo Decía Creo conocerte Mejor que me conozco A mí mismo Más puramente Porque de nosotros Mismos No vemos En nuestras entrañas Sino El fango De que hemos sido Hechos Es en otros Donde vemos Lo mejor de nosotros Y lo amamos Y eso es la admiración Él ha hecho En su arte Lo que yo habría Querido hacer En el mío Y por eso Es uno de mis modelos Su gloria Es un acicate Para mi trabajo Y es un consuelo De la gloria Que no he podido Adquirir Él es nuestro De todos Él es mío Sobre todo Y yo Gozando su obra La hago tan mía Como él la hizo Suya Creándola Y me consuelo De verme Sujeto A mi medianía Su voz lloraba A las veces El público Estaba subyugado Virlumbrando Oscuramente La lucha Gigantesca De aquel alma Sánchez Admira a Caín Como Milton Admira a Satán Está enamorado De su Caín Como Milton Lo estuvo De su Satán Porque admirar Es amar Y amar Es compadecer Nuestro Abel Ha sentido Toda la miseria Toda la desgracia Inmerecida Del que mató Al primer Abel Del que trajo Según la leyenda bíblica La muerte al mundo Nuestro Abel Nos hace comprender La culpa de Caín Porque hubo culpa Y compadecerle Y amarle Este cuadro Es un acto De amor Cuando acabó Joaquín de hablar Me dio un silencio Espeso Hasta que estalló Una salva De aplausos Levantó Entonces Abel Y pálido Convulso Tartamudeante Con lágrimas En los ojos Le dijo a su amigo Joaquín Lo que acabas De decir Vale más Mucho más Que mi cuadro Más que todos Los cuadros Que he pintado Más que todos Los que pintaré Eso Eso es una obra De arte Y de corazón Yo no sabía Lo que he hecho Hasta que te he oído Tú Y no yo Has hecho mi cuadro Tú Y abrazaronse Llorando Los dos amigos De siempre Entre los clamorosos Aplausos Y vivas De la concurrencia Puesta en pie Y al abrazarse Le dijo a Joaquín Su demonio Si pudieras Ahora Ahogarle En tus brazos Estupendo Decían Que orador Que discurso Quien podía haber esperado esto Lástima que no haya traído Taquígrafos Esto es prodigioso Decía uno No espero volver a oír Cose igual A mi Añadía otro Me corrían escalofríos Al oírlo Pero mírale 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 Qué pálido Está Y así era Joaquín Sintiéndose Después de su victoria Vencido Sentía hundirse En una cima De tristeza No Su demonio No estaba muerto Aquel discurso Fue un éxito Como no lo había tenido Como no volvería A tenerlo Y le hizo Conseguir la idea De dedicarse A la oratoria Para adquirir en ella Gloria Con que oscurecerla De su amigo En la pintura ¿Has visto Como lloraba Abel? Decía uno al salir Es que este discurso De Joaquín Vale por todos Los cuadros Del otro El discurso Ha hecho El cuadro Habrá que llamarle El cuadro Del discurso Quita el discurso Y que queda Del cuadro Nada A pesar Del primer premio Cuando Joaquín Llegó a su casa Antonia Salió a abrirle La puerta Y abrazarle Ya lo sé Ya me lo han dicho Así Así Vales más que él Mucho más que él Que sepa que si Su cuadro vale Será por tu discurso Es verdad Antonia Es verdad Pero Pero que Todavía 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 Si No quiero decirte Las cosas Que el demonio Mi demonio Me decía Mientras nos abrazábamos No No me las digas Cállate Pues tápame la boca Y ella Le tapó la boca Con un beso largo Cálido Húmedo Mientras se le nublaban De lágrimas Los ojos A ver si así Me sacas el demonio Antonia A ver si me lo sorbes Si Para quedarme con él No es eso Y procuraba Reírse a la pobre Si Han venido Han venido a contarme Lo del discurso De Joaquín Ha tenido que tragar Tu triunfo Ha tenido que tragarte No hables así Mujer Que no le has oído Como si le hubiese oído Le salía del corazón Me ha conmovido Te digo que Ni yo sé Lo que he pintado Hasta que no le he oído A él Explicarnoslo No te fíes No te fíes de él Cuando tanto te ha elogiado Por algo será Y no puede haber dicho Lo que sentía Tú sabes que está muerto De envidia de ti Cállate ¿Muerto? Sí Muertecito De envidia de ti Cállate Cállate Mujer Cállate No No son celos Porque él Ya no me quiere Si es que me quiso Es envidia Envidia Cállate Cállate Arrugió a él Bueno me callo Pero tú verás Ya he visto Y he oído Y me basta Cállate Digo Capítulo 15 Pero no No Aquel acto heroico No le curó Al pobre Joaquín Empecé a sentir Remordimiento Escribió En su confesión De haber dicho Lo que dije De no haber dejado Estallar mi mala pasión Para así Librarme de ella De no haber acabado Con él Artísticamente Denunciando Los engaños Y falsos Efectismos De su arte Sus imitaciones Su técnica Fría y calculada Su falta de emoción De no haber matado Su gloria Y así Me habría liberado De lo otro Diciendo la verdad Reduciendo su prestigio A su verdadera tasa Acaso Caín El bíblico El que mató Al otro Abel Empezó a querer A este luego Que lo vio muerto Y entonces Fue cuando Empecé a creer De los efectos De aquel discurso Provino mi conversión Lo que Joaquín Llamaba así En su confesión Fue que Antonia Su mujer Que le vio no curado Que le temió Acaso incurable Fue induciéndole A que buscase armas En la religión De su padre En la de ella En la que había De ser de su hija En la oración Tú lo que debes hacer Es ir a confesarte Pero mujer Si hace años Que no voy a la iglesia Por lo mismo Pero si no creo En esas cosas Eso creerás tú Pero a mí Me ha explicado el padre Como vosotros Los hombres de ciencia Creéis no creer Pero creéis Yo sé que las cosas Que te enseñó tu madre Las que yo enseñaré A nuestra hija Bueno, bueno Déjame No, no te dejaré Vete a confesarte Te lo ruego Y qué dirán Los que conocen Mis ideas Ah, es eso Son respetos humanos Mas la cosa Empezó a ser bella En el corazón De Joaquín Y se preguntó Si realmente no creía Y aún sin creer Quiso probar Si la iglesia Podría curarle Y empezó a frecuentar El templo Algo demasiado A las claras Como en son de desafío A los que conocían Sus ideas Y religiosas Y acabó yendo A un confesor Y una vez En el confesionario Se le desató El alma Le odio Le odio Le odio Le odio Con toda mi alma Y a no creer Como creo A no creer Como quiero creer Le mataría Pero eso Hijo mío Eso no es odio Eso es más bien Envidia Todo odio Es envidia Padre Todo odio Es envidia Pero debe cambiarlo En noble emulación En deseo de hacer En su profesión Y sirviendo a Dios Lo mejor que pueda No puedo No puedo No puedo trabajar Su gloria no me deja Hay que hacer un esfuerzo Para eso El hombre es libre No creo en el libre Albedrío Padre Soy médico Pero ¿Qué hice yo Para que Dios Me hiciese así? Rencoroso Envidioso Malo Qué mala sangre Me legó mi padre Hijo mío Hijo mío No No creo en la libertad humana Y el que no cree En la libertad No es libre No No lo soy Ser libre Es creer serlo Es usted malo Porque desconfía de Dios El desconfiar de Dios Es maldad Padre No No quiero decir Sino que la mala pasión De usted proviene De que desconfía de Dios El desconfiar de Dios Es maldad Vuelvo a preguntárselo Sí Es maldad Luego desconfío de Dios Porque me hizo malo Como a Caín Le hizo malo Dios me hizo desconfiado Le hizo libre Sí Libre de ser malo Y de ser bueno ¿Por qué nací padre? Pregunte más bien ¿Para qué nació? Capítulo 16 Abel había pintado Una virgen Con el niño en brazos Que no era Sino un retrato De Elena Su mujer Con el hijo Abelito El cuadro Tuvo éxito Fue reproducido Y ante una espléndida Fotografía de él Rezaba Joaquín A la Virgen Santísima Diciéndole Protégeme Sálvame Pero mientras así rezaba Susurrándose en voz baja Y como para oírse Quería callar otra voz Más honda Que brotándole De las entrañas Le decía Así se muera Así te la deje libre ¿Con qué te has hecho ahora Reaccionario? Le dijo un día Abel a Joaquín ¿Yo? Sí Me han dicho Que te has dado a la iglesia Y que hoy es misa diaria Y como nunca has creído Ni en Dios Ni en el diablo Y no es cosa de convertirse así Sin más ni menos Pues te has hecho reaccionario ¿Y a ti qué? No Si no te pido cuentas Pero ¿Crees de veras? Necesito creer Eso es otra cosa ¿Pero crees? Ya te he dicho que necesito creer Y no me preguntes más Pues a mí con el arte me basta El arte es mi religión ¿Pues has pintado vírgenes? Sí A Elena Que no lo es precisamente Para mí como si lo fuese Es la madre de mi hijo Nada más Y toda madre es virgen En cuanto es madre Ya estás haciendo teología No sé Pero aborrezco el reaccionarismo Y la gasmoñería Todo eso me parece Que no hace sino de la envidia Y me extraña en ti Que te creo muy capaz De distinguirte del vulgo De los mediocres Me extraña que te pongas Ese uniforme A ver A ver A ver Explícate Es muy claro Los espíritus vulgares Ramplones No consiguen distinguirse Y como no pueden sufrir Que otros se distingan Les quieren imponer El uniforme del dogma Que es un traje de munición Para que no se distingan El origen de toda ortodoxia Lo mismo en religión Que en arte Es la envidia No te quepa duda Si a todos se nos deja Vestirnos como se nos antoje A uno se les ocurre Un atavío Que llame la atención Y pone de realce Su naturaleza Elegancia Y si es hombre Así que las mujeres La admiren Y se enamoren de él Mientras otro Naturalmente Ramplón y vulgar No logra sino Ponerse en ridículo Buscando vestirse A su modo Y por eso Los vulgares Los ramplones Que son los envidiosos Han ideado Una especie de uniforme Un modo de vestirse Como muñecos Que pueda ser moda Porque la moda Es otra ortodoxia Desengáñate Joaquín Eso que llaman Ideas peligrosas Atrevidas Sin pie No son sino Las que no se les ocurren A los pobres De ingenio rutinario A los que no tienen Ni pizca de sentido propio Ni originalidad Y si solo sentido común Y vulgaridad Lo que más odian Es la imaginación Y porque no la tienen Y aunque así sea Exclamó Joaquín Es que esos Que llaman Los vulgares Los ramplones Los mediocres No tienen derecho A defenderse Otra vez Defendiste en mi casa ¿Te acuerdas? A Caín Al envidioso Y luego En aquel inolvidable discurso Que me moriré Repitiéndotelo En aquel discurso Al que debo Lo más de mi reputación Nos enseñaste Me enseñaste A mí al menos El alma de Caín Pero Caín No era ningún vulgar Ningún ramplón Ningún mediocre Pero fue el padre De los envidiosos Sí Pero de otra envidia No de la de esa gente La envidia de Caín Era algo grande La del fanático inquisidor Es lo más pequeño que hay Y me echó cabearte entre ellos Pero este hombre Se decía Joaquín Al separarse de Abel Es que lee en mí Aunque no Parece no darse cuenta De lo que me pasa Habla y piensa como pinta Sin saber lo que dice Y lo que pinta Es un inconsciente Aunque yo me empeñe En ver en él Un técnico reflexivo Capítulo 17 Enterose Joaquín De que Abel Andaba enredado Con una antigua modelo Y esto Le corroboró En su aprehensión De que no se había Casado con Elena Por amor Se basaron Decíase Por humillarme Y luego se añadía Ni ella Ni Elena Le quiere Ni puede quererle Ella no quiere a nadie Es incapaz de cariño No es más que un hermoso Estuche de vanidad Por vanidad Y por desdén a mí Se casó Y por vanidad O por capricho Es capaz de faltar A su marido Y hasta con el mismo A quien No quiso para marido Surgíale a la vez De entre pavesas Una brasa Que creía Apacada Al hielo de su odio Y era su antiguo Amor a Elena Seguía así A pesar de todo Enamorado De la pava real De la coqueta De la modelo De su marido Antonia Le era muy superior Sin duda Pero la otra Era la otra Y luego La venganza Es tan dulce La venganza Tan tibia Para un corazón helado A los pocos días Fue a casa de Abel Acechando la hora En que éste se hallara Fuera de ella Encontró a Elena Sola con el niño A aquella Elena A cuya imaginación Divinizada Había en vano Pedido protección Y salvación Ya me ha dicho Abel Le dijo su prima Que ahora te ha dado Por la iglesia ¿Es que Antonia Te ha llevado a ella O es que Vas huyendo de Antonia? Pues ¿Por qué los hombres Soleís Haceros beatos Arrastras de la mujer O escapando de ella? ¿A quién escapa De la mujer Y no para ir A la iglesia Precisamente? Sí Pero tu marido Que te ha venido Con el cuento ese No sabe algo más Y es que No solo rezo En la iglesia Es claro Todo hombre Devoto Debe hacer Sus oraciones En casa Y las hago Y la principal Es pedir a la virgen Que me proteja Y me salve Me parece muy bien ¿Y sabes Ante qué imagen Pido eso? Si tú no me lo dices Ante la que Te pintó tu marido Elena volvió La cara de pronto Enrojecida Al niño que dormía En un rincón Del gabinete Elena volvió La cara de pronto Enrojecida Al niño que dormía En un rincón Del gabinete La brusca violencia Del ataque La desconcertó Mas reponiéndose Dijo Eso que parece Una impiedad De tu parte Y prueba Joaquín Que tu nueva devoción No es más que una farsa Y algo peor Te juro Elena Segundo No jurar Su santo nombre En vano Pues te juro Elena Que mi conversión Fue verdadera Es decir Que he querido Creer Que he querido Defenderme Con la fe De una pasión Que me devora Si conozco Tu pasión No No la conoces La conozco No puedes sufrir A Abel Pero ¿Por qué no puedo Sufrirle? Eso tú lo sabrás No has podido Sufrirle nunca Ni aun antes De que me lo presentases Falso Falso Verdad Verdad ¿Y por qué No he de poder Sufrirle? Pues porque adquiere fama Porque tiene renombre No tienes tu clientela No ganas con ella Pues mira Elena Voy a decirte la verdad Toda la verdad No me basta con eso Yo querría haberme hecho famoso Haber hallado algo nuevo En mi ciencia Haber unido mi nombre A algún descubrimiento científico Pues ponte a ello Que talento no te falta ¿Ponerme a ello? Habríame puesto a ello Si Elena Si hubiese podido Haber puesto Esa gloria A tus pies ¿Y por qué no A los de Antonia? No hablemos de ella Ah Pero has venido a esto Has espiado El que mi Abel Y recalcó El mí Estuviese fuera Para venir a esto Tu Abel Valiente caso Hace de ti Tu Abel ¿Qué? ¿También delator? ¿Acusi? ¿Qué? ¿Soplón? Tu Abel Tiene otras modelos Que tú ¿Y qué? Esclamó Elena Irguiéndose ¿Y qué si las tiene? Señal de que sabe ganarlas ¿O es que también De eso le tienes envidia? ¿Es que no tienes Más remedio Que contentarte Con tu Antonia? Ajá ¿Y porque Él ha sabido Buscarse otras Vienes tú aquí Hoy a buscarte Otra también? ¿Y vienes así Con chismes de estos? ¿No te da vergüenza Joaquín? Quítate Quítate de ahí Que me da Vasca solo el verte Por Dios Elena Que me estás matando Anda Vete Vete a la iglesia Hipócrita Envidiosa Vete a que tu mujer Te cure Que estás muy malo Elena Elena Que tú sola Puedes curarme Por cuanto más quieras Elena Mira que pierdes Para siempre Un hombre Ajá ¿Y quieres que por salvarte A ti pierda a otro Al mío? A ese no le pierdes Le tienes ya perdido Nada le importa de ti Es incapaz De quererte Yo Yo soy el que te quiero Con toda mi alma Con un cariño Como uno puede soñar Elena se levantó Fue al niño Y despertándolo Cogiólo en brazos Y volviendo A Joaquín Le dijo Vete Es este Es este El hijo De Abel Quien te echa De su casa Vete Capítulo 18 Joaquín empeoró La ira al conocer Que se había desnudado El alma Ante Elena Y el despecho Por la manera Como esta La rechazó En que vio Claro que le Expreciaba Acabó de Enconarle el ánimo Más se dominó Buscando en su mujer Y en su hija Consuelo y remedio Ensombreciósele Aún más su vida De hogar Se le abrió El humor Tenía entonces En casa Una criada Muy devota Que procuraba Oír misa diaria Y se pasaba Las horas Que el servicio Le dejaba libre Encerrada en su cuarto Haciendo sus devociones Andaba con los ojos Bajos Fijos en el suelo Y respondía Todo con la mayor Mansedumbre Y en voz Algo Gangosa Joaquín no podía Resistirla Y la regañaba Con cualquier pretexto Tiene razón El señor Solía decirle Ella ¿Cómo que tengo razón? Exclamó una vez Ya perdida La paciencia El amo No Ahora no tengo razón Bueno señor No se enfade No la tendrá Y nada más No la entiendo señor ¿Cómo que no me entiendes? Gasmoña hipócrita ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no me replicas? ¿Por qué no te revelas? ¿Revelarme yo? Dios y la Santísima Virgen Me defiendan de ellos señor ¿Pero quieres más? Intervino Antonia Si no que reconozcas Sus faltas No No las reconoce Está llena de soberbia ¿De soberbia yo señor? ¿Lo ves? Es la hipócrita soberbia De no reconocerla Es que está haciendo conmigo A mi costa Ejercicios de humildad Y de paciencia Es que toma mis accesos De mal humor Como cilicios Para ejercitarse La virtud de la paciencia Y a mi costa No 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 y no A mi costa no A mi no se me toma De instrumento Para hacer méritos Para el cielo Eso es hipocresía La criadita lloraba Rezando entre dientes Pero Y si es verdad Joaquín Dijo Antonia Que realmente es humilde ¿Por qué va a rebelarse? Si se hubiese revelado Que habrías irritado aún más No Es una canallada Tomar las flaquezas Del prójimo Como medio Para ejercitarnos En la virtud Que me replique Que sea insolente Que sea persona Y no criada Entonces Joaquín ¿Te irritaría más? No Lo que más me irrita Son esas pretensiones A mayor perfección Se equivoca usted señor Dijo la criada Sin levantar los ojos Del suelo Yo no me creo Mejor que nadie ¿No? ¿Eh? Pues yo sí Y el que no se crea Mejor que otro Es un mentecato Tú te creerás La más pecadora De las mujeres ¿Es eso? Anda Responde Esas cosas No se preguntan señor Anda Responde Que también San Luis Gonzaga Dicen Que se creía El más pecador De los hombres Responde ¿Te crees? Sí o no La más pecadora De las mujeres Los pecados De las otras No van a mi cuenta señor Idiota Más que idiota Vete de aquí Dios le perdone Como yo le perdono señor ¿De qué? Ven y dímelo ¿De qué? ¿De qué me tiene Que perdonar Dios? Anda Dilo Bueno Señora Lo siento por usted Pero me voy De esta casa Por ahí debiste empezar Concluyó Joaquín Y luego a solas Con su mujer Le decía ¿Y no irá diciendo Esta gatita muerta Que estoy loco? ¿No lo estoy ¿Acaso Antonia? Dime ¿Estoy loco? ¿Sí o no? Por Dios Joaquín No te pongas así Sí Sí creo estar loco Enciérrame Esto va a acabar conmigo Acaba tú con ello Capítulo 19 Concentró Entonces todo su ahínco Hija En criarla y educarla En mantenerla libre De las inmundicias Morales del mundo Mira Solía decirle a su mujer Es una suerte Que sea sola Que no hayamos tenido más ¿No te habría gustado Un hijo? No No Es mejor hija Es más fácil Aislarla del mundo Indecente Además Si hubiésemos tenido dos Habrían nacido envidias Entre ellos Oh no Oh sí No se puede repartir el cariño Igualmente entre varios Lo que se le da Al uno Se le quita al otro Cada uno pide todo Para él Y solo para él No 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 quisiera verme En el caso de Dios ¿Y cuál es ese caso? El de tener tantos hijos ¿No dicen que somos Todos hijos de Dios? No digas esas cosas Joaquín Unos están sanos Para que otros estén enfermos Hay que ver el reparto De las enfermedades No quería que su hija Tratase con nadie La llevó Una maestra particular A casa Y él mismo En ratos de ocio Le enseñaba algo La pobre Joaquín Adivinó en su padre A un paciente Mientras recibía de él Una concepción tétrica Del mundo y de la vida Te digo Le decía Joaquín a su mujer Que es mejor Mucho mejor Que tengamos una hija sola Que no tengamos Que repartir el cariño Dicen que cuanto más se reparte Crece más No creas así ¿Te acuerdas de aquel pobre Ramírez? El procurador Su padre tenía dos hijos Y dos hijas Y pocos recursos En su casa no se comía Sino sota Caballo Y rey Cocido Pero no principio Solo el padre Ramírez padre Tomaba principio Del cual daba alguna vez A uno de los hijos Y a una de las hijas Pero nunca a los otros Cuando repicaban gordo En días señalados Había dos principios Para todos Y otro además Para él El amo de la casa Que en algo Había de distinguirse Hay que conservar La jerarquía Y a la noche Al recogerse a dormir Ramírez Padre Daba siempre un beso A uno de sus hijos Y a una de las hijas Pero no a los otros dos Que se yo Le parecerían más guapos Los preferidos Es como lo de Carvajal Que no puede ver A su hija menor Es que le ha llegado La última Seis años después De la anterior Y cuando andaba mal De recursos Es una nueva carga E inesperada Por eso Le llaman la intrusa Que horrores Dios mío Así es la vida Antonia Un semillero de horrores Y bendigamos a Dios El no tener que repartir Nuestro cariño Cállate Cállame Y le hizo callar Capítulo 20 El hijo de Abel Estudiaba medicina Y su padre Solía dar a Joaquín Noticias De la marcha De sus estudios Habló Joaquín Algunas veces Con el muchacho mismo Y le cobró Algún afecto Tan insignificante Le pareció ¿Y cómo le dedicas A médico Y no a pintor? Le preguntó a su amigo No le dedico yo Se dedica a él No siente vocación Alguna por el arte Claro Y para estudiar medicina No hace falta vocación No he dicho eso Tú siempre tan mal pensado Y no solo No siente vocación Por la pintura Pero ni curiosidad Apenas Si se detiene A ver lo que pinto Ni se informa de ello Es mejor así Acaso ¿Por qué? Porque si hubiera Dedicado a la pintura O lo hacía mejor Que tú O peor Sí, peor Eso de ser Abel Sánchez Hijo al que llamarían Abel Sánchez El malo O Sánchez El malo O Abel El malo No está bien Ni él Él lo sufriría ¿Y si fuera mejor que yo? Entonces serías tú Quien No lo sufriría Piensa el ladrón Que todos son de su condición Sí, venme ahora a mí Con esas poemas Un artista no soporta La gloria de otro Y menos si es su propio hijo O su hermano Antes la de un extraño Eso de que uno de su sangre Le supere Eso no ¿Cómo explicarlo? Haces bien en dedicarle a la medicina Además Así ganará más Pero ¿Quieres hacerme creer Que no ganas mucho con la pintura? Bah Algo Y además Gloria Gloria Para lo que dura Menos dura el dinero Pero Es más sólido No seas farsante Abel No finjas despreciar la gloria Te aseguro Que lo que hoy me preocupa Es dejar una fortuna a mi hijo Le dejarás un nombre Los nombres no se cotizan El tuyo sí Mi firma Pero es Sánchez Y menos mal Si no le da por firmar a Abel Ese puig Que le hagan marqués de casa Sánchez Y luego el Abel quita la malicia al Sánchez Abel Sánchez suena bien Capítulo 21 Huyendo de sí mismo Y para ahogar con la constante presencia del otro De Abel en su espíritu La triste conciencia enferma Que se le presentaba Empezó a frecuentar una peña del casino Aquella conversación ligera le serviría como narcótico O más bien se embriagaría con ella No hay quien se entrega la bebida Para ahogar en ella una pasión devastadora Para derretir en vino un amor frustrado Pues él se entregaría a la conversación casinera A oírla Más que a tomar parte muy activa en ella Para ahogar también su pasión Solo que el remedio fue peor que la enfermedad Iba siempre decidió a contenerse A reír y bromear A murmurar como por juego A presentarse a modo de desinteresado espectador de la vida Bondadoso como un escéptico de profesión Atento a lo de que Comprender es perdonar Y sin dejar traslucir el cáncer Que le devoraba la voluntad Pero el mal le salía por la boca En las palabras Cuando menos lo esperaba Y percibían todos en ellas el hedor del mal Y volvía a casa irritado contra sí mismo Reprochándose su cobardía Y el poco dominio sobre sí Y decidido a no volver más A la peña del casino No se decía No vuelvo No debo volver Esto me empeora Me agrava Aquel ámbito es deleterio No se respira allí Más que malas pasiones retenidas No, no vuelvo Lo que yo necesito es soledad Soledad Santa soledad Y volvía Volvía por no poder sufrir la soledad Pues en la soledad Jamás lograba estar solo Sino que siempre allí El otro El otro Llegó a sorprenderse en diálogo con él Tramando lo que el otro le decía Y el otro En estos diálogos solitarios En estos monólogos dialogados Le decía cosas indiferentes o gratas No le mostraba ningún rincor ¿Por qué no me odia, Dios mío? Llegó a decirse ¿Por qué no me odia? Y se sorprendió un día a sí mismo A punto de pedir a Dios En infame oración diabólica Que infiltrase en el alma de Abel Odio a él A Joaquín Y otra vez Ah, si me envidiase Si me envidiase Ya esta idea Que como fulgor líbido Cruzó por las tinieblas De su espíritu de amargura Sintió un gozo Como de derretimiento Un gozo que le hizo temblar Hasta los tuétanos Del alma escalofriados Ser envidioso Ser envidiado Más No es eso Se dijo luego Que me odio Que me envidio a mí mismo Fuese a la puerta La cerró con llave Miró a todos lados Y al verse solo Arrodillose Murmurando con lágrimas De las que escaldan en la voz Señor Señor Tú me dijiste Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y yo no amo al prójimo No puedo amarle Porque no me amo No sé amarme No puedo amarme a mí mismo ¿Qué has hecho de mí, Señor? Fue luego a coger la Biblia Y la abrió por donde dice Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel, tu hermano? Cerró lentamente el libro Murmurando ¿Y dónde estoy yo? Oyó entonces ruido fuera Y se apresuró a abrir la puerta Papá, papayito Esclamó su hija al entrar Aquella voz fresca Pareció volverle a la luz Besó a la muchacha Y rozándole el oído con la boca Le dijo bajo Muy bajito Para que no le oyera a nadie Reza por tu padre, hija mía Padre, padre Gimió la muchacha Echándole los brazos al cuello Ocultó la cabeza en el hombro de la hija Y rompió a llorar ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo Pero no quiera saber más Capítulo 22 Y volvió al casino Era inútil resistirlo Cada día se inventaba a sí mismo Un pretexto para ir allá Y el molino de la peña Seguía moliendo Allí estaba Federico Cuadrado Implacable Que en cuanto oía Que uno elogiaba a otro Preguntaba ¿Contra quién va ese elogio? Porque a mí Desea con su vocecita fría y cortante No me la dan con queso Cuando se elogia mucho a uno Se tiene presente a otro Al que se trata de rebajar Con ese elogio A un rival del elogiado Eso cuando no se le elogia con mala intención Por ensañarse en él Nadie eloja con buena intención Hombre, le replicaba León Gómez Que se gozaba en dar cuerda Al cínico cuadrado Ahí tienes a don Leo Vigildo Al cual nadie le ha oído todavía Hablar mal de otro Bueno Intercalaba un diputado provincial Es que don Leo Vigildo Es un político Y los políticos deben estar a bien Con todo el mundo ¿Qué dices, Federico? Digo que don Leo Vigildo Se morirá sin haber hablado mal Ni pensado bien de nadie Él no dará acaso Ni el más ligero empujoncito Para que otro caiga Ni aunque no se lo vean Porque No solo teme al código penal Sino también al infierno Pero si el otro se cae Y se rompe la crisma Se alegrará hasta los tuétanos Y para gozarse En la rotura De la crisma del otro Será el primero Que irá a condolerse De su desgracia Y darle el pésame Yo no sé Cómo se puede vivir Sintiendo así Dijo Joaquín Sintiendo cómo Le orgulló Al punto Federico Cómo siente Don Leo Vigildo Cómo siento yo Y cómo sientes tú De mí nadie ha hablado Y esto lo dijo Con acre Displicencia Pero hablo yo Hijo mío Porque aquí todos Nos conocemos Joaquín se sintió Palidecer Le llegaba Como un puñal De hierro Hasta las entrañas De la voluntad De aquel Hijo mío Que predicaba Federico Su demonio De la guarda Cuando echaba La garra Sobre alguien No sé No sé por qué Le tienes Esa tierra A Don Leo Vigildo Añadió Joaquín Arrepintiéndose De haberlo dicho Apenas lo dijera Pues sintió Que estaba Atizando la mala Lumbre ¿Tierria? ¿Tierria yo? ¿Y a Don Leo Vigildo? Sí No sé Qué mal Te ha hecho En primer lugar Hijo mío No hace falta Que le hayan hecho A uno Mal alguno Para tenerle Tierria Cuando se le tiene A uno Tierria Es fácil Inventar ese mal Es decir Figurarse uno Que se lo han hecho Y yo no le tengo A Don Leo Vigildo Más tierria Que a otro Cualquiera Es un hombre Y basta Y un hombre honrado Como tú eres Un misántropo Profesional Empezó El diputado Provincial El hombre Es el bicho Más podrido Y más indecente Ya lo he dicho Cien veces Y el hombre honrado Es el peor De los hombres Anda, anda ¿Qué dices A eso tú? Que hablabas El otro día Del político honrado Refiriéndote A Don Leo Vigildo Le dijo León Gómez Al diputado Político honrado Saltó Federico Eso sí que no ¿Y por qué? Preguntaron Tres a coro ¿Qué por qué? Porque lo ha dicho El mismo Porque tuvo En un discurso La avilantez De llamarse A sí mismo honrado ¿No es honrado Declararse tal? Dice el evangelio Que Cristo Nuestro señor No mientes a Cristo Te lo suplico Le interrumpió Joaquín ¿Qué? ¿Te duele también Cristo, hijo mío? Hubo un breve silencio Oscuro y frío Dijo Cristo nuestro señor Recalcó Federico Que no le llamaran bueno Que bueno era solo Dios Y hay cochinos cristianos Que se atreven a llamarse A sí mismo honrados Es que honrado No es precisamente Bueno Intercaló Don Vicente El magistrado Ahora lo ha dicho usted Don Vicente Y gracias a Dios Que le oigo Un magistrado Alguna sentencia Razonable y justa De modo Dijo Joaquín Que uno no debe Confesarse honrado Y pillo No hace falta Lo que quiere el señor Cuadrado Dijo don Vicente El magistrado Es que los hombres Se confiesen villacos Y sigan siéndolo No es eso Bravo Esclamó el diputado Provincial Le diré a usted Dijo mío Contestó Federico Pensando la respuesta Usted debe saber Cuál es la excelencia Del sacramento De la confesión En nuestra Sapientísima Madre Iglesia Alguna otra barbaridad Interrumpió el magistrado ¿Barbaridad? No Sino muy sabia institución La confesión Sirve para pecar Más tranquilamente Pues ya sabe Uno Que le ha de ser Perdonado Su pecado ¿No es así Joaquín? Hombre Si uno No se arrepiente Si hijo mío Si Si uno se arrepiente Pero vuelve a pecar Y vuelve a arrepentirse Y sabe cuando peca Que se arrepentirá Y sabe cuando se arrepiente Que volverá a pecar Y acaba Por pecar Y arrepentirse A la vez ¿No es así? El hombre es un misterio Dijo León Gómez Hombre No diga sandese Le replicó Federico Sandés ¿Por qué? Toda sentencia filosófica Así todo axioma Toda proposición general Y solemne Enunciada aforísticamente Es una sandés Y la filosofía entonces No hay más filosofía que esta La que hacemos aquí Si Si desollara el prójimo Exacto Nunca está mejor Que desollado Al levantarse La tertulia Federico se acercó A joquina A preguntarle Si se iba A su casa Pues gustaría De acompañarle un rato Y al decirle Este que no Que iba a hacer Una visita allí Al lado Aquel le dijo Si te comprendo Eso de la visita Es un hachaque Lo que tú quieres Es verte solo Lo comprendo ¿Y por qué lo comprendes? Nunca se está mejor Que solo Pero cuando te pese La soledad Acude a mí Nadie te distraerá Mejor de tus penas ¿Y las tuyas? Les petó Joaquín Bah ¿Quién piensa en eso? Y se separaron Capítulo 23 Andaba por la ciudad Un pobre hombre Necesitado Aragonés Padre de cinco hijos Y que se ganaba La vida como podía Describiente Y a lo que saliera El pobre acudía Con frecuencia Conocidos y amigos Si es que un hombre Así los tiene Pidiéndoles con mil pretextos Que le anticiparan Dos o tres duro Y lo que era más triste Mandaba a alguno De sus hijos Y alguna vez A su mujer A las casas De los conocidos Con cartitas De petición Joaquín Le había socorrido Algunas veces Sobre todo Cuando le llamaba Que viese Como médico A personas de su familia Y hallaba Un singular alivio En socorrer A aquel pobre hombre Adivinaba en él Una víctima De la maldad humana Preguntóle una vez Por él A Abel Si le conozco Le dijo este Y hasta le tuve Algún tiempo empleado Pero es un haracán Un vago Con el pretexto De que tiene Que ahogar sus penas No deja de ir Ningún día Al café Aunque en su casa No se encienda La cocina Y no le faltará Su caería de cigarro Tiene que convertir Sus pesares en humo Eso no es decir nada Abel Habría que ver El caso por dentro Mira Déjate de carambainas Y por lo que No paso Es por la mentira Esa de pedirme prestado Y lo de Se lo devolveré En cuanto pueda Que pida limosna Y al avido Es más claro Y más noble La última vez Me pidió tres duros Adelantados Y le di tres pesetas Pero diciéndole Y sin devolución Es un haracán ¿Y qué culpa tiene él? Vamos Si Ya salió aquello ¿Qué culpa tiene? Pues claro ¿De quién son las culpas? Bueno Mira Dejémonos de esas cosas Y si quieres socorrerle Socorrele Que yo no me opongo Y yo mismo estoy seguro De que si me vuelve a pedir Le daré Eso ya lo sabía yo Porque en el fondo Tú No nos metamos al fondo Soy pintor Y no pinto los fondos De las personas Es más Estoy convencido De que todo hombre Lleva afuera Todo lo que tiene dentro Vamos Sí Que para ti Un hombre No es más que un modelo ¿Te parece poco? Y para ti Un enfermo Porque tú eres el que les anda Mirando y ocultando Los hombres por dentro Mediano oficio ¿Por qué? Porque acostumbrado Uno a mirar A los demás por dentro Da en ponerse A mirar a sí mismo A ocultarse Ve Hay una ventaja Yo con mirarme al espejo Tengo bastante ¿Y te has mirado De veras alguna vez? Naturalmente Pues No sabes Que me he hecho Un autorretrato ¿Qué será Una obra maestra? Hombre No está del todo mal ¿Y tú? ¿Te has registrado Por dentro bien? Al día siguiente De esta conversación Joaquín salió Del casino Con Federico Para preguntarle Si conocí a aquel pobre A aquel pobre hombre Que andaba así pidiendo De manera vergonzante Y dime la verdad Eh Que estamos solos Nada de tus ferocidades Pues mira Ese es un pobre diablo Que debía estar en la cárcel Donde por lo menos Comería mejor que come Y viviría más tranquilo Pues ¿Qué ha hecho? No No ha hecho nada Debió hacer Y por eso digo Que debería estar en la cárcel ¿Y qué es lo que debió haber hecho? ¿Matar a su hermano? Ya empiezas Te lo explicaré Ese pobre hombre es Como sabes Aragonés Y allá en su tierra Aún subsiste La absoluta libertad de estar Tuvo la desgracia De nacer el primero a su padre De ser el mayorazgo Y luego tuvo la desgracia De enamorarse De una muchacha pobre Guapa y honrada Según parecía El padre se opuso Con todas sus fuerzas A esas relaciones Amenazándole con desheredarle Si llegaba a casarse con ella Y el ciego de amor Comprometió Primero gravemente A la muchacha Pensando convencer así Al padre Y acaso Por casarse con ella Y por salir de casa Y siguió en el pueblo Trabajando como podía En casa de sus suegros Y esperando convencer Y ablandar a su padre Y este Buen aragonés Tesa que tesa Y murió Desheredándole al pobre diablo Y dejando su hacienda Al hijo segundo Una hacienda regular Y muertos poco después Los suegros del hoy Aquí sablista Acudió este A su hermano Pidiéndole amparo Y trabajo Y su hermano Se los negó Y por no matarle Que es lo que le pedía El coraje Se ha venido acá A vivir De limosna Y del sable Esta es la historia Como ves Muy edificante Y tan edificante Si le hubiera matado A su hermano A esa especie De Jacob Mal Muy mal Y no habiéndole matado Mal Muy mal también ¿Acaso peor? No digas eso Federico Si Porque no solo vive Miserable y vergonzosamente Del sable Sino que vive Odiando a su hermano Y si le hubiese matado Entonces se le habría curado El odio Y hoy Arrepentido de Su crimen Que ría a su memoria La acción Libra del mal sentimiento Y es el mal sentimiento El que envenena el alma Créemelo Joaquín Que lo sé muy bien Miró el hijo A quien la miraba Fijamente Y le espetó un ¿Y tú? ¿Yo? No quiero saber Hijo mío Lo que no te importa Bástete Saber que todo Mi cinismo Es defensivo Yo no soy Hijo Del que todos vosotros Tenéis por mi padre Yo soy Hijo adulterino Y a nadie odio En este mundo Más que a mi propio padre Al natural Que ha sido El verdugo del otro Del que por vileza Y cobardía Me dio su nombre Este indecente Nombre que llevo Pero padre No es el que engendra Es el que cría Es que ese El que crees Que me ha creado No me ha creado Sino que me destetó Con el veneno Del odio Que guarda al otro Al que me hizo Y le obligó A casarse Con mi madre Capítulo 24 Concluyó la carrera El hijo de Abel Abelín Y acudió su padre A su amigo Por si quería Tomarle de ayudante Para que a su lado Practicase Lo aceptó Joaquín Le admití Escribía más tarde En su confesión Dedicada a su hija Por una extraña mezcla De curiosidad De aborrecimiento A su padre De afecto Al muchacho Que me parecía Entonces una medianía Y por un deseo De libertarme Así de mi mala pasión A la vez que Por más debajo De mi alma Mi demonio Me decía Que con el fracaso Del hijo Me vengaría Del encumbramiento Del padre Quería por un lado Con el cariño Al hijo Redimirme Del odio Al padre Y por otro lado Me regodeaba Esperando que si Abel Sánchez Triunfó en la pintura Otro Abel Sánchez De su sangre Marraría En la medicina Nunca pude Figurarme Entonces Cuán hondo cariño Cobraría luego Al hijo Del que me amargaba Y entenebrecía La vida del corazón Y así fue Que Joaquín Y el hijo De Abel Sintieron Se atraídos El uno al otro Era Abelín Rápido De comprensión Y se interesaba Por las enseñanzas De Joaquín A quien empezó Llamando maestro Este su maestro Se propuso Hacer de él Un buen médico Y confiarle El tesoro De su experiencia Clínica Le guiaré Se decía A descubrir las cosas Que esta maldita inquietud De mi ánimo Me ha impedido Descubrir a mí Maestro Le preguntó Un día a Abelín ¿Por qué no recoge usted Todas esas observaciones dispersas? Todas esas notas Y apuntes Que me ha enseñado Y escribe un libro Sería interesantísimo Y de mucha enseñanza Hay cosas hasta geniales De una extraordinaria Sagacidad científica Pues mira Hijo Que así solía llamarle Le respondió Yo no puedo No puedo No tengo humor Para ello Me faltan ganas Coraje Serenidad No sé qué Todo sería ponerse a ello Sí hijo Todo sería ponerse a ello Pero cuántas veces Lo he pensado No he llegado A decidirme Ponerme a escribir un libro Y en España Y sobre medicina No vale la pena Caería en el vacío No El de usted No maestro Se lo respondo Lo que yo debía Haber hecho Es lo que tú Has de hacer Dejar esta insoportable Clientela Y dedicarte A la investigación Pura A la verdadera ciencia A la fisiología A la histología A la patología Y no a los enfermos De pago Tú que tienes Alguna fortuna Pues los cuadros De tu padre Han debido dártela Dedícate a eso Acaso tenga usted Razón maestro Pero ello no quita Para que usted Deba publicar Sus memorias Del clínico Mira Si quieres Hagamos una cosa Yo te doy Mis notas Todas Te las amplío De palabras Te digo Cuanto me preguntes Y publica tú el libro ¿Te parece? De perlas maestro Yo vengo apuntando Desde que le ayudo Todo lo que le oigo Y todo lo que a su lado Aprenda Muy bien hijo mío Muy bien Hijo Muy bien Y le abrazó conmovido Y luego se decía Joaquín Este será mi obra Mío Y no de su padre Acabará Venerándome Y comprendiendo Que yo valgo Mucho más Que su padre Y que hay en mi práctica De la medicina Mucha más arte Que en la pintura De su padre Y al cabo Se lo quitaré Si se lo quitaré Él me quitó a Elena Yo les quitaré el hijo Que será mío Y quien sabe Acaso concluya Renegado de su padre Cuando le conozca Y sepa lo que me hizo Capítulo 25 Pero dime Le preguntó un viejo A quien a su discípulo ¿Cómo se te ocurrió Estudiar medicina? No lo sé Porque lo natural Es que hubiese sentido Inclinación a la pintura Los muchachos Se sienten llamados A la profesión De su padre Es el espíritu De imitación El ambiente Nunca me ha interesado La pintura maestro Lo sé Lo sé por tu padre Hijo Y la de mi padre menos Hombre Hombre ¿Y cómo así? No la siento Y no sé Si la siente él Eso es más grande A ver Explícate Estamos solos Nadie nos oye Usted Maestro Es como si fuera Mi segundo padre Segundo Bueno Además usted Es el más antiguo amigo suyo Le he oído decir Que de siempre De toda la vida De antes de tener uso De razón Que son como hermanos Sí Sí Así es Abel y yo Somos como hermanos Sigue Pues bien Quiero abrirle hoy Mi corazón maestro Ábremelo Lo que me digas Caerá en él Como en el vacío Nadie lo sabrá Pues sí Dudo que mi padre Sienta la pintura Ni nada Pinta como una máquina Es un don natural Pero sentir Siempre he creído eso Pues fue usted maestro Quien según dicen Hizo la mayor fama De mi padre Con aquel famoso discurso De que Aún se habla ¿Y qué iba yo a decir? Algo así me pasa Pero mi padre No siente ni la pintura Ni nada Es de corcho Maestro De corcho No tanto hijo Sí De corcho No vive Más que para su gloria Todo eso de que La desprecia Es farsa 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 No busca más Que el aplauso Y es un egoísta Un perfecto egoísta No quiere a nadie Hombre A nadie A nadie A nadie maestro A nadie Ni sé cómo se casó Con mi hijo Dudo que fuera por amor Joaquín palideció Sé, prosiguió el hijo Que ha tenido enredos Y líos Con algunas modelos Pero eso no es más Que capricho Y algo de jactancia No quiere a nadie Pero me parece Quieres tú quien debieras. A mí nunca me ha hecho caso. A mí me ha mantenido, ha pagado mi educación y mis estudios, no me ha escatimado ni me escatima su dinero, pero yo apenas existo para él. Cuando alguna vez le he preguntado algo de historia, de arte, de técnica, de la pintura o de sus viajes o de otra cosa, me ha dicho déjame, déjame en paz. Y una vez llegó a decirme, apréndelo como lo he aprendido yo, ahí tienes los libros. ¿Qué diferencia con usted, maestro? Sería que no lo sabía, hijo, porque mira, los padres quedan a las veces mal con sus hijos, por no confesarse más ignorantes o más torpes que ellos. No era eso, y hay algo peor. ¿Peor? A ver. Peor, sí, jamás me ha arrepentido, haya hecho yo lo que hiciera. No soy, no he sido nunca un calavera, un disoluto, pero todos los jóvenes tenemos nuestras caídas, nuestros tropiezos. Pues bien, jamás los ha inquirido, y si por acaso lo sabía, nada me ha dicho. ¿Eso es respeto a tu personalidad? ¿Confíanse en ti? ¿Es acaso la manera más generosa y noble de educar a un hijo? ¿Es fiarse? No, no es nada de eso, maestro. Es sencillamente indiferencia. No, no, no exageres, no es eso. ¿Qué te iba a decir que tú no te lo dijeras? Un padre no puede ser un juez, pero sí un compañero, un consejero, un amigo, un maestro como usted. Pero hay cosas que el pudor impide se traten entre padres e hijos. Es natural que usted, su mayor y más antiguo amigo, su casi hermano, lo defienda, aunque, aunque, ¿qué? ¿Puedo decirlo todo? Sí, dilo todo. Pues bien, de usted no le he oído nunca hablar, sino muy bien, demasiado bien, pero, ¿pero qué? ¿Qué habla demasiado bien de usted? ¿Qué es eso de demasiado? Que antes de conocerle yo a usted, maestro, le creí a otro. Explícate, para mi padre es usted una especie de personaje trágico, de ánimo torturado, de hondas pasiones. Si se pudiera pintar el alma de Joaquín, suele decir, habla de un modo como si me días entre usted y él algún secreto. ¿Aprensiones tuyas? No, no lo son. ¿Y tu madre? ¿Mi madre? Capítulo 26. Mira, Joaquín, le dijo un día Antonio a su marido, me parece que el mejor día nuestra hija se nos va o nos la llevan. ¿Joaquín? ¿Y dónde? Al convento. Imposible. No, si no es muy posible. Tú distraído con tus cosas y ahora con ese hijo de Abel, al que pareces haber prohijado, cualquiera diría que le quieres más que a tu hija. Es que trato de salvarle, de redimirle de lo suyo. No, de lo que tratas es de vengarte. ¿Qué vengativo eres? Ni olvides ni perdonas. Temo que Dios te va a castigar, va a castigarnos. Ah, ¿y es por eso por lo que Joaquín hace querer ir al convento? Yo no he dicho eso, pero lo digo yo y es lo mismo. ¿Se va acaso por celos de Abelín? ¿Es que teme que le llegue a querer más que a ella? Pues si es por eso, por eso no. Entonces, qué sé yo, dice que tiene vocación, que es a donde Dios la llama. ¿Dios? ¿Dios será su confesor? ¿Quién es el padre Echevarría? El que me confesaba a mí, el mismo. Quedóse Joaquín mostrio y cabizbajo, y al día siguiente, llamando a sola a su mujer, le dijo, creo haber penetrado los motivos que empujan a Joaquín al claustro, o mejor en los motivos porque le induce el padre Echevarría a que entre en él. ¿Te recuerdas cómo busqué refugio y socorro en la iglesia contra esta maldita obsesión que me embarga el ánimo todo? ¿Contra este despecho que con los años se hace más viejo, es decir, más duro y más terco? ¿Y cómo, después de los mayores esfuerzos, no pude lograrlo? No, no me dio remedio el padre Echevarría, no pudo dármelo. Para este mal no hay más que un remedio, uno solo. Cayóse un momento como esperando una pregunta de su mujer, y como ella callara, prosiguió diciéndole, para ese mal no hay más remedio que la muerte. ¿Quién sabe? ¿Acaso nací con él y con él moriré? Pues bien, ese padrecito que no pudo remediarme ni reducirme, empuja ahora sin duda a mi hija, a tu hija, a nuestra hija al convento, para que en él ruegue por mí, para que se sacrifique salvándome. Pero si no es sacrificio, se dice que es su vocación. Mentira, Antonia, te digo que eso es mentira. Las más de las que van monjas, o van a trabajar poco, a pasar una vida pobre, pero descansada, a cestear místicamente, o van huyendo de casa. Y nuestra hija huye de casa, huye de nosotros. ¿Será de ti? Sí, huye de mí. Me ha adivinado. ¿Y ahora que le has cobrado ese apego a ese, quieres decirme que huye de él? No, sino de tu nuevo capricho. ¿Capricho? ¿Capricho? ¿Capricho dices? Yo seré todo menos caprichoso, Antonia. Yo tomo todo en serio, todo. ¿Lo entiendes? Sí, demasiado en serio, agregó la mujer llorando. Vamos, no llores así, Antonia, mi santa, mi ángel bueno, y perdóname si he dicho algo. No es peor lo que dice, sino lo que calla. Pero por Dios, Antonia, por Dios, haz que nuestra hija no nos deje, que si se va al convento, me mata. Sí, me mata, porque me mata. Que se quede, que yo haré lo que ella quiera, que si quiere que le despache a Abelín, le despacharé. Me acuerdo cuando decías que te alegrabas de que no tuvieras más que una hija, porque así no teníamos que repartir el cariño. Pero si no lo reparto, algo peor entonces. Sí, Antonia, esa hija quiere sacrificarse por mí y no sabe que si va al convento me deja desesperado. Su convento es esta casa. Capítulo 27 Dos días después, encerrábase en el gabinete Joaquín con su mujer y su hija. Papá, Dios lo quiere, exclamó resueltamente y mirándole cara a cara su hija Joaquina. Pues no, no es Dios quien lo quiere, sino el padrecito ese, replicó él. ¿Qué sabes tú, mocosuela, lo que quiere Dios? ¿Cuándo te has comunicado con él? Comulco cada semana, papá, y se te antojan revelaciones de Dios, los desvanecimientos que te suben del estómago en ayunas? Peores son los del corazón en ayunas. No, no, eso no puede ser, eso no lo quiere Dios, no puede quererlo. Te digo que no lo puede querer. Yo no sé lo que Dios quiere y tú, padre, sabes lo que no puede querer. De cosas del cuerpo sabrás mucho, pero de cosas de Dios, del alma. ¿Del alma? Aunque tú crees que no sé del alma, acaso lo que mejor te sería no saber. ¿Me acusas? No, eres tú, papá, quien se acusa a sí mismo. ¿Lo ves, Antonia? ¿Lo ves? ¿No te lo decía? ¿Y qué te decía, mamá? Nada, hija mía, nada. Aprehensiones, cavilaciones de tu padre. Pues bueno, exclamó Joaquín como quien se decide. ¿Tú vas al convento para salvarme? ¿No es eso? ¿Acaso no andes lejos de la verdad? ¿Y salvarme de qué? No lo sé bien. ¿Lo sabré yo? ¿De qué? ¿De quién? ¿De quién, padre? ¿De quién? Pues del demonio o de ti mismo. ¿Y tú qué sabes? Por Dios, Joaquín, por Dios, suplicó la madre con lágrimas en la voz, llena de miedo ante la mirada y el tono de su marido. Déjanos, mujer, déjanos, déjanos a ella y a mí. Esto no te toca. Pues no ha de tocarme, pero si es mi hija, la mía, déjanos. Ella es un amonegro, yo soy un amonegro, déjanos. Tú no entiendes, tú no puedes entender estas cosas. Padre, si trata así a mi madre delante mío, me voy. No llores, mamá. ¿Pero tú crees, hija mía? Lo que yo creo y sé es que soy tan hija suya como tuya. ¿Tanto? ¿Acaso más? No digáis esas cosas, por Dios, exclamó la madre llorando. Si no me voy. Sería lo mejor, añadió la hija. A solas nos veríamos mejor las caras. Digo, las almas, nosotros, los amonegro. La madre besó a la hija y se salió. Y bueno, dijo fríamente el padre, así que se vio a solas con su hija. ¿Para salvarme de qué o de quién te vas al convento? Pues bien, padre, no sé de quién, no sé de qué, pero hay que salvarte. Yo no sé lo que anda por dentro de esta casa, entre tú y mi madre, no sé lo que anda dentro de ti, pero es algo malo. ¿Eso te lo ha dicho el padrecito ese? No, no me lo ha dicho el padrecito. No ha tenido que decírmelo. No me lo ha dicho nadie, sino que lo he respirado desde que nací. Aquí en esta casa se vive como en tinieblas espirituales. Va, esas son cosas que has leído en tus libros, como tú has leído otras en los tuyos. ¿O es que crees que sólo los libros que hablan de lo que hay dentro del cuerpo, esos libros tuyos con esas láminas feas, son los que enseñan la verdad? Y bien, esas tinieblas espirituales que dices, ¿qué son? Tú lo sabrás mejor que yo, papá. Pero no me niegues que aquí pasa algo, que aquí hay como si fuese una niebla oscura, una tristeza que se mete por todas partes, que tú no estás contento nunca, que sufres, que es como si llevases a cuesta una culpa grande. Sí, el pecado original, dijo Joaquín con sorna. Es ese, exclamó la hija, ese del que no te has sanado. Pues me bautizaron. No importa. ¿Y como remedio para esto vas a meterte, monja? ¿No es eso? Pues lo primero era averiguar qué sello, a qué se debe todo esto. Dios me libre, papá, de tal cosa. Nada de querer juzgarnos, pero de condenarme. Sí, ¿no es eso? ¿Condenarte? Sí, condenarme. Eso de irte así es condenarme. Y si me fuese con un marido, si te dejara por un hombre, según el hombre, hubo un breve silencio. Pues sí, hija mía, reanudó Joaquín. Yo no estoy bien, yo sufro, sufro casi toda mi vida. Hay mucho de verdad en lo que has adivinado, pero con tu resolución de meterte monja, me acabas de matar, exacerbas y enconas mis males. Ten compasión de tu padre, de tu pobre padre. Es por compasión, no, es por egoísmo. Tú huyes, me ves sufrir y huyes. Es el egoísmo, es el despego, es el desamor lo que te lleva al claustro. Figúrate que yo tuviese una enfermedad pegajosa y larga, una lepra. ¿Me dejarías yendo al convento a rogar por Dios que me sanara? Vamos, contesta, ¿me dejarías? No, no te dejaría, pues soy tu única hija. Pues haz cuenta de que soy un leproso. Quédate a curarme, me pondré bajo tu cuidado, haré lo que me mandes. Si es así, levantóse el padre y, mirando a su hija a través de lágrimas, ahora sola y teniéndola así en sus brazos, con voz de susurro, le dijo al oído, ¿quieres curarme, hija mía? Sí, papá, pues cásate con Avelín. ¿Eh? exclamó Joaquín separándose de su padre y mirándole cara a cara. ¿Qué? ¿Qué te sorprende, balbuceó el padre, sorprendido a la vez. ¿Casarme, yo, con Avelín, con el hijo de tu enemigo? ¿Quién te ha dicho eso? Tu silencio de años. Pues por eso, por ser el hijo del que llamas mi enemigo. Yo no sé lo que hay entre vosotros, no quiero saberlo. Pero al verte últimamente como te aficionabas a su hijo me dio miedo. Temí, no sé lo que temí. Ese tu cariño Avelín me parecía monstruoso, algo infernal. Pues no, hija, no. Buscaba en él redención y créeme, si logras traerle a mi casa, si le haces mi hijo, será como si sale al fin el sol en mi alma. Pero pretendes tú, tú, mi padre, que yo le solicite, le busque. No digas eso. Pues entonces, y si él, ah, pero no lo tenías ya atarmado entre los dos y sin contar conmigo. No, no, lo tenía pensado yo, yo, tu padre, tu pobre padre, yo. Me das pena, padre. También yo me doy pena y ahora todo corre de mi cuenta. ¿No pensabas sacrificarte por mí? Pues bien, sí, me sacrificaré por ti. Dispón de mí. Fue el padre a besarla y ella, deshaciéndosele, exclamó. No, ahora no, cuando lo merezcas. ¿O es que quieres que también yo te haga callar con besos? ¿Dónde has aprendido eso, hija? Las paredes oyen, papá, y acusan. Capítulo 28 ¿Quién fuera usted, don Joaquín? Decíale un día a este, aquel pobre desheredado aragonés, el padre de los cinco hijos, luego que le hubo sacado algún dinero. ¿Quererse yo? No lo comprendo. Pues sí, lo daría todo por poder ser usted, don Joaquín. ¿Y qué es ese todo que daría usted? Todo lo que puedo dar, todo lo que tengo. ¿Y qué sé yo? La vida. La vida por ser yo. Y así mismo se añade a Dios, Joaquín. Pues yo le daría para poder ser otro. Sí, la vida por ser usted. Y es aquí una cosa que no comprendo bien, amigo mío. No comprendo que nadie se disponga a dar la vida por poder ser otro. Ni siquiera comprendo que nadie quiere ser otro. Ser otro es dejar de ser uno, de ser el que se es, sin duda. Y eso es dejar de existir, sin duda. Pero no para ser otro, sin duda. Entonces, quiero decir, don Joaquín, que de buena gana dejaría de ser, o dicho más claro, me pegaría un tiro o me echaría al río si supiera que los míos, los que me atan a esta vida perra, los que no me dejan suicidarme, habrían de encontrar un padre en usted. ¿No comprende usted ahora? Sí que lo comprendo. De modo que, qué maldito la pego que tengo a la vida, y que de buena gana me separaría de mí mismo y mataría para siempre mis recuerdos si no fuese por los míos. Aunque también me retiene otra cosa. ¿Qué? El temor de que mis recuerdos, de que mi historia me acompañen más allá de la muerte. ¿Quién fuera usted, don Joaquín? Y si a mí me retuvieran en la vida, amigo mío, motivos como los de usted, va, usted es rico. ¿Rico? ¿Rico? Y un rico nunca tiene motivo de queja. A usted no le falta nada. Mujer, hija, una buena clientela, reputación. ¿Qué más quiere usted? ¿A usted no le desheredó su padre? ¿A usted no le echó de su casa a su hermano a pedir? ¿A usted no le han obligado a hacerse un mendigo? ¿Quién fuera usted, don Joaquín? Y al quedarse luego, y al quedarse luego, este solo se decía, ¿quién fuera yo? Ese hombre me envidia, me envidia, y yo, ¿quién quiero ser? Capítulo 29. Pocos días después, Avelín y Joaquín estaban en relaciones de noviazgo, y en su confesión, dedicada a su hija, escribía algo después, Joaquín. No es posible, hija mía, que te explique cómo llevé a Abel, tu marido de hoy, a que te solicitase por novia pidiéndote relaciones. Tuve que darle a entender que tú estabas enamorada de él, o que por lo menos te gustaría que de ti se enamorase, sin descubrir lo más mínimo de aquella nuestra conversación a solas. Luego que tu madre me hizo saber cómo querías entrar por mi causa en un convento. Pedía en ello mi salvación, solo uniendo tu suerte a la suerte del hijo único de quien me ha envenenado la fuente de la vida, solo mezclando, así nuestra sangre esperaba poder salvarme. Pensaba que acaso un día tus hijos, mis nietos, los hijos de sus hijos, sus nietos, al heredar nuestras sangres, se encontrarán con la guerra adentro, con el odio en sí mismos. Pero ¿no es acaso el odio a sí mismo, a la propia sangre, el único remedio contra el odio a los demás? La escritura dice que en el seno de Rebeca se peleaban ya Esaú y Jacob. ¿Quién sabe si un día no concebirás tus dos mellizos, el uno con mi sangre y el otro con la suya, y se pelearán y se odiarán ya desde tu seno y antes de salir al aire y a la conciencia? Porque esta es la tragedia humana, y todo hombre es como Job, hijo de contradicción. Y he temblado al pensar que acaso os junté, no para unir, sino para separar aún más vuestra sangre, para perpetuar un odio, perdóname, deliro. Pero no son sólo nuestra sangre, la de él y la mía es también la de ella, la de Elena, la sangre de Elena. Esto es lo que más me turba, esa sangre que le florece en las mejillas, en la frente, en los labios, que le hace marco a la mirada, esa sangre que me cegó desde su carne. Y queda otra, la sangre de Antonia, de la pobre Antonia, de tu santa madre. Esta sangre es agua de bautismo, esta sangre es de Redentora. Sólo la sangre de tu madre, Joaquina, puede salvar a tus hijos, a nuestros nietos. Esa es la sangre sin mancha que puede redimirlos. Y que no vea nunca ella, Antonia, esta confesión, que no la vea, que se vaya de este mundo si me sobrevive, sin haber más que vislumbrado nuestro misterio de iniquidad. Los novios comprendieronse muy pronto y se cobraron cariño. En íntimas conversaciones conocieron sesendas víctimas de sus hogares, de dos ámbitos tristes, de frívola impasibilidad del uno, de la helada pasión oculta el otro. Buscaron el apoyo en Antonia, en la madre de ella. Tenían que encender un hogar, un verdadero hogar, un nido de amor sereno que vive en sí mismo, que no espía a los otros amores, un castillo de soledad amorosa y unir en él a las dos desgraciadas familias. Le harían ver a Abel, al pintor, que la vida íntima del hogar es la sustancia imperecedera de que no es sino resplandor cuando no sombra el arte. A Elena, que la juventud perpetua está en el alma que sabe hundirse en la corriente viva del linaje, en el alma de la familia. A Joaquín, que nuestro nombre se pierde con nuestra sangre, pero para recobrarse los nombres y en las sangres de los que las mezclan a los nuestros. A Antonia, no tenían que hacerle ver nada, porque era una mujer nacida para vivir y revivir en la dulzura de la costumbre. Joaquín sentía renacerse, hablaba con emoción de cariño de su antiguo amigo, de Abel, y llegó a confesar que fue una fortuna que le quitase toda esperanza respecto a Elena. Pues bien, le decía una vez a solas a su hija, ahora que todo parece tomar otro cauce, te lo diré. Yo quería a Elena, o por lo menos creía quererla, y la solicité sin conseguir nada de ella, porque, eso sí, la verdad, jamás me dio la menor esperanza, y entonces la presenté a Abel, al que será tu suegro, tu otro padre, y al punto se entendieron. Lo que tomé yo por menosprecio, una ofensa, qué derecho tenía yo a ella. ¿Es verdad eso? Pero así sois los hombres. Tienes razón, hija mía, tienes razón. He vivido como loco rumiando esa que estimaba una ofensa, una traición. Nada más, papá. ¿Cómo nada más? ¿No había nada más que eso? ¿Nada más? Que yo sepa, no. Y al decirlo, el pobre hombre se cerraba los ojos hacia adentro y no lograba contener al corazón. Ahora os casaréis, continuó, y viviréis conmigo, sí, viviréis conmigo, y haré de tu marido, de mi nuevo hijo, un gran médico, un artista de la medicina, todo un artista que puede igualar siquiera la gloria de su padre. Y él escribirá, papá, tu obra. Pues así me lo ha dicho, sí, la que yo no he podido escribir. Me ha dicho que en tu carrera, en la práctica de la medicina, tienes cosas geniales y que has hecho descubrimientos aduladores. No, así me ha dicho, y que como no se te conoce y al no conocerte no se te estima en todo lo que vale, que quiere escribir ese libro para darte a conocer. A buena hora. Nunca es tarde si la dicha es buena. Ay, hija mía, si en vez de haberme somormujado en esto de la clientela, en esta maldita práctica de la profesión que ni deja respirar libre ni aprender, si en vez de eso me hubiese dedicado la ciencia pura a la investigación, eso que ha descubierto el doctor Álvarez y García, y por lo que tanto le bombea, lo habría descubierto antes yo, yo, tu padre, y lo habría descubierto porque estuve a punto de ello. Pero esto de ponerse a trabajar para ganarse la vida, sin embargo, no necesitábamos de ello. Sí, pero, y además, qué sé yo, más todo eso ha pasado y ahora comienza vida nueva. Ahora voy a dejar la clientela. ¿De veras? Sí, voy a dejársela al que va a ser tu marido, bajo mi alta inspección, por supuesto. Lo guiaré yo a mis cosas y viviremos todos juntos y será otra vida, otra vida. Empezaré a vivir, seré otro, otro, otro. Ay, papá, qué gusto. Cómo me alegra oírte hablar así. Al cabo, ¿qué te alegra oírme decir que seré otro? La hija le miró los ojos al oír el tono de lo que había debajo de su voz. ¿Te alegra oírme decir que seré otro? Volvió a preguntar el padre. Sí, papá, me alegra. ¿Es decir que el otro, que el otro, el que soy, te parece mal? ¿Y a ti, papá? Le preguntó a su vez resueltamente la hija. Tápame la boca, gimió él y se la tapó con un beso. Capítulo 30 Ya te figurarás a lo que vengo, le dijo Abel a Joaquín apenas se encontraron a solas en el despacho de éste. Sí, lo sé. Tu hijo me ha anunciado tu visita. Mi hijo y pronto tuyo, de los dos, y no sabes bien cuánto me alegro. Es como debía acabar nuestra amistad. Y mi hijo es ya casi tuyo. Te quiere ya como a padre, no solo como a maestro. Estoy por decir que te quiere más que a mí. Hombre, no, no, no digas así. ¿Y qué? ¿Crees que tengo celo? No, no soy celoso. Y mira, Joaquín, si entre nosotros había algo, no sigas por ahí, Abel. Te lo ruego, no sigas. Es preciso. Ahora que van a unirse a nuestras sangres, ahora que mi hijo va a ser lo tuyo y mí a tu hija, tenemos que hablar de esa vieja cuenta. Tenemos que ser absolutamente sinceros. No, 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 de ningún modo. Y si hablas de ella, me voy. Bien sea. Pero no creas que olvido. No lo olvidaré nunca. Tu discurso aquel cuando lo del cuadro. Tampoco quiero que hables de eso. ¿Pues de qué? Nada de lo pasado. Nada. Hablemos solo del porvenir. Bueno, si tú y yo a nuestra edad no hablamos del pasado, ¿de qué vamos a hablar? Si nosotros no tenemos ya más que pasado. No digas eso. Casi gritó Joaquín. Nosotros ya no podemos vivir más que de recuerdos. Cállate, Abel, cállate. Y si te he de decir la verdad, vale más vivir de recuerdos que de esperanzas. Al fin, ellos fueron y de estas no se sale si serán. No, no, recuerdos no. En todo caso, hablemos de nuestros hijos, que son nuestras esperanzas. Eso sí. De ellos y no de nosotros. De ellos, de nuestros hijos. Él tendrá entre un maestro y un padre. Sí, pienso dejarle mi clientela. Es decir, la que quiera tomarlo. Que ya la he preparado para eso. Le ayudaré en los casos graves. Gracias, gracias. Eso, además de la dote que doy a Joaquina. Pero vivirán conmigo. Eso me había dicho mi hijo. Yo, sin embargo, creo que deben poner casa. El casado casa quiere. No, no puedo separarme de mi hija. Y nosotros de nuestro hijo. Sí, ¿eh? Más separados que estáis de él. Un hombre apenas vive en casa. Una mujer apenas sale de ella. Necesito a mi hija. Sea, ya ves si estoy complaciente. Y más que esta casa será la vuestra, la tuya, la de Elena. Gracias por la hospitalidad. Eso se entiende. Después de una larga entrevista en que convinieron todo lo atañadero al establecimiento de sus hijos, al ir a separarse, Abel, mirándole a Joaquín a los ojos, con mirada franca, le tendió la mano y, sacando la voz de las entrañas de su común infancia, le dijo, Joaquín, asomáronsele a éste las lágrimas a los ojos al coger aquella mano. No te había visto llorar desde que fuimos niños, Joaquín. No volveremos a hacerlo, Abel. Sí, y es lo peor. Se separaron. Capítulo 31. Con el casamiento de su hija apareció entrar el sol, un sol de ocaso de otoño, en el hogar antes frío de Joaquín, y éste empezara a vivir de veras. Fue dejándole al yerno su clientela, aunque acudiendo como en consulta a los casos graves y repitiendo que era bajo su dirección como aquel ejercía. Abelín, con las notas de su suegro, a quien llamaba a su padre, tuteándole ya, y con sus ampliaciones y explicaciones verbales, iba componiendo la obra en que se recogía la ciencia médica del doctor Joaquín Monegro y con un acento de veneración admirativa que el mismo Joaquín no habría podido darle. Era mejor, sí, pensaba éste, era mucho mejor que escribiese otro aquella obra, como fue Platón quien expuso la doctrina socrática. No era el mismo quien podía, con toda libertad de ánimo y sin que ello pareciese, no haya presuntuoso más un esfuerzo para violentar el aplauso de la posteridad, que se estimaba no conseguible. No era él quien podía exaltar su saber y su pericia, reservaba su actividad literaria para otros empeños. Fue entonces, en efecto, cuando empezó a escribir su confesión, que así la llamaba, dedicada a su hija y para que ésta la abriese luego que él hubiera muerto y que era el relato de su lucha íntima con la pasión que fue su vida, con aquel demonio con quien peleó casi desde el albor de su mente. Dueña decía hasta entonces, hasta cuando lo escribía. Esta confesión se decía dirigida a su hija, pero tan penetrado estaba él del profundo valor trágico de su vida, de pasión y de la pasión de su vida, que acariciaba la esperanza de que un día su hija o sus nietos la dieran al mundo, para que éste se sobrecogiera de admiración y de espanto ante aquel héroe de la angustia tenebrosa que pasó sin que le conocieran en todos sus fondos los que con él convivieron. Porque Joaquín se creía un espíritu de excepción y como tal torturado y más capaz de dolor que los otros, un alma señalada al nacer por Dios con la señal de los grandes predestinados. Mi vida, hija mía, escribía en la confesión, ha sido un arder continuo, pero no la habría cambiado por la de otro. He odiado como nadie, como ningún otro ha sabido odiar, pero es que he sentido más que los otros la suprema injusticia de los cariños del mundo y de los favores de la fortuna. No, no, aquello que hicieron conmigo los padres de tu marido no fue humano ni noble, fue infame, pero fue peor, mucho peor lo que me hicieron todos, todos los que encontré desde que, niño aún y lleno de confianza, busqué el apoyo y el amor de mis semejantes. ¿Por qué me rechazaban? ¿Por qué me acogían fríamente y cómo obligados a ello? ¿Por qué preferían al ligero, al inconstante, al egoísta? Todos, todos me amargaron la vida y comprendí que el mundo es naturalmente injusto y que yo no había nacido entre los míos. Esta fue mi desgracia, no haber nacido entre los míos. La baja mezquindad, la vil ramplonería de los que me rodeaban me perdió y a la vez que escribía esta confesión, preparaba, por si ésta amarrase, otra obra que sería la puerta de entrada de su nombre en el panteón de los ingenios inmortales de su pueblo y casta. Titularíase Memorias de un médico viejo y sería la miez del saber del mundo, miez de pasiones, de vida, de tristeza y alegrías, hasta de crímenes ocultos que había cosechado de la práctica de su profesión de médico, un espejo de la vida, pero de las entrañas y de las más negras de ésta, una bajada a las cimas de la vileza humana, un libro de alta literatura y de filosofía así varada a la vez. Allí pondría toda su alma sin hablar de sí mismo, allí para desnudar las almas de los otros, desnudaría la suya, allí se vengaría del mundo vil en que había tenido que vivir y la gente, al verse así y al desnudo, admirarían primero y quedarían agradecidas después al que las desnudó. Y allí, cambiando los nombres a guisa de ficción, haría el retrato que para siempre habría de quedar de Abel y de Elena y su retrato valdría por todos los que Abel pintara y se regodeaba a solas pensando que si él acertaba que al retrato literario de Abel Sánchez le habría de inmortalizar a éste más que todos sus propios cuadros, cuando los comentaristas y eruditos del porvenir llegasen a descubrir bajo el débil velo de la ficción al personaje histórico. Sí, Abel, sí, se decía Joaquín a sí mismo, la mayor coyuntura que tienes de lograr eso, por lo que tanto has luchado, por lo único que has luchado, por lo único que te preocupas, por lo que me despreciaste siempre o, aún peor, no hiciste caso de mí, la mayor coyuntura que tienes de perpetuarte en la memoria de los venideros. No son tus cuadros, no, sino es que yo acierte a pintarte con mi pluma tal y como eres y acertaré, acertaré porque te conozco, porque te he sufrido, porque has pesado toda mi vida sobre mí, te pondré para siempre en el rollo y no serás Abel Sánchez, no, sino el nombre que yo te dé y cuando se hable de ti como pintor de tus cuadros dirán la gente, ah, sí, el de Joaquín Monegro, porque serás de este modo mío, mío, y vivirás lo que mi obra viva y tu nombre irá por los suelos, por el fango, arrastras del mío como van arrastrados por el Dante, los que colocó en el infierno, y serás la cifra del envidioso. ¿Del envidioso? Pues Joaquín dio en creer que toda la pasión que bajo su aparente impasibilidad egoísta animaba a Abel era la envidia, la envidia de él a Joaquín, que por envidia le arrebatara de mozo el afecto de sus compañeros, que por envidia le quitó a Elena y como entonces se dejó quitar el hijo, ah, se decía Joaquín, es que él no se cuida de su hijo, sino de su nombre, de su fama, no cree que vivirá en las vidas de sus descendientes, de carne, sino en las de los que admiren sus cuadros, y me deja su hijo para mejor quedarse con su gloria, pero yo le desnudaré. Inquietablele la edad a que emprendía la composición de esa memoria, entrando ya en los cincuenta y cinco años, pero no había acaso empezado Cervantes, su Quijote a los cincuenta y siete de su edad, y se dio a averiguar qué obras maestras escribieron sus autores, después de haber pasado la edad suya, y a la par se sentía fuerte, dueño de su mente toda, rico de experiencia, maduro de juicio y con su pasión fermentada en tantos años, contenida pero bullente. Ahora, para cumplir su obra se contendría, pobre Abel, la que le esperaba, y empezó a sentir desprecio y compasión hacia él, mirábale como un modelo y como una víctima y le observaba y le estudiaba, no mucho, pues Abel iba poco, muy poco, a casa de su hijo. Debe de andar muy ocupado, tu padre decía Joaquín a su yerno, apenas aparece por aquí, ¿tendrá alguna queja? ¿Le habremos ofendido yo, Antonia, o mi hija en algo? ¿Lo sentiría? No, no, papá, así le llamaba ya a Abelín, no es nada de eso, en casa tampoco paraba, no te dije que no le importa nada más que sus cosas, y sus cosas son las de su arte y qué sé yo. No, hijo, no exagera, algo más habrá, no, no hay más. Y Joaquín insistía para oír la misma versión, ¿Y Abel cómo no viene? Le preguntaba Elena. Bah, él es así con todo, respondía esta. Ella, Elena, sí solía ir a casa de su nuera. Capítulo 32 Pero dime, le decía un día Joaquín a su yerno, ¿cómo no se le ocurrió a tu padre nunca inclinarte a la pintura? No me ha gustado nunca, no importa, parecía lo natural que él quisiera iniciarte en su arte. Pues no, sino que antes más bien le molestaba que yo me interesase en él. Jamás me animó a que cuando niño hiciera lo que es natural en niño, figuras y dibujos. Es raro, es raro, murmuraba Joaquín, pero Abel sentía desasosiego al ver la expresión del rostro de su suegro, el lívido fulgor de sus ojos. Sentía que algo le escarabajeaba adentro, algo doloroso, y que deseaba echar fuera algún veneno, sin duda. Siguióse a esas últimas palabras un silencio cargado de acre amargura, y lo rompió Joaquín diciendo, no me explico que no quisiese dedicarte a pintor. No, no quería que fuese lo que él. Siguió otro silencio, que volvió a romper como con pesar, Joaquín esclavando como quien se decide una confesión. Pues sí, lo comprendo. Abel tembló, sin saber a punto cierto por qué, al oír el tono y timbre con que su suegro pronunció esas palabras. Pues, interrogó el yerno, no, nada, y el otro pareció recogerse en sí. Dímelo, suplicó el yerno, que por ruego de Joaquín ya le tuteaba como padre amigo, amigo y cómplice, aunque temblaba de oír lo que pedía se le dijese. No, no quiero que digas luego. Pero, pues eso es peor, padre, que decírmelo, sea lo que fuere. Además, que creo adivinarlo. ¿Qué? preguntó el suegro, atravesándole los ojos con la mirada. ¿Que acaso temiese que yo con el tiempo eclipsara su gloria? Sí, añadió con reconcentrado Joaquín. Sí, eso. Abel Sánchez, hijo, o Abel Sánchez, el joven, y que luego se le recordase a él como tu padre y no a ti como a su hijo. Es tragedia que se ha visto más de una vez dentro de la familia. Eso de que un hijo haga sombra a su padre. Pero eso es, dijo el yerno, por decir algo. Eso es envidia, hijo. Nada más que envidia. ¿Envidia de un hijo y un padre? Sí, y la más natural. La envidia no puede ser entre personas que no se conocen apenas. No se envidia al de otras tierras ni al de otros tiempos. No se envidia al forastero, sino los del mismo pueblo entre sí. No al de más edad, al de otra generación, sino al contemporáneo, al camarada. Y la mayor envidia entre hermanos. Por algo es la leyenda de Caín y Abel, los celos más terribles, tenlo por seguro. Han de ser los de uno que cree que su hermano pone ojos en su mujer, en la cuñada, y entre padres e hijos. Pero, ¿y la diferencia de edad en este caso? No importa. Eso de que nos llegue a oscurecer aquel a quien hicimos. Y del maestro al discípulo, preguntó Abel, Joaquín se cayó. Y luego, clavó un momento su vista en el suelo, bajo el que adivinaba la tierra, y luego añadió, como hablando con ella, con la tierra. Decididamente, la envidia es una forma de parentesco. ¿Y luego? Pero hablemos de otra cosa. Y todo esto, hijo, como si no lo hubiese dicho. ¿Lo has oído? No. ¿Cómo que no? Que no he oído lo que antes dijiste. Ojalá no lo hubiese oído yo tampoco. Y la voz le lloraba. Capítulo 33 Solía ir Helena a casa de su nuera, de sus hijos, para introducir un poco de gusto más fino, de mayor elegancia, en aquel hogar de burgueses sin distinción, para corregir, así lo creía ella, los defectos de la educación de la pobre Joaquina, criada por aquel padre lleno de una soberbia sin fundamento, y por aquella pobre madre que había tenido que cargar con el hombre que otra desveñó, y cada día dictaba alguna lección de buen toro y de escogidas maneras. Bien, como quieras, solía decir Antonia. Y Joaquina, aunque recomiendo ser, resignabase, pero dispuesta a rebelarse un día, y si no lo hizo fue por los ruegos de su marido. Como usted quiera, señora, le dijo una vez, y recalcando el usted, que no habían logrado lo dejase al hablarle. Yo no entiendo de esas cosas, ni me importa, en todo eso será su gusto. Pero si no es mi gusto, hija, si es, lo mismo da. Yo me he criado la casa de un médico, que es esta, y cuando se trata de higiene, de salubridad, y luego que nos llegue el hijo, de criarle, sé lo que he de hacer, pero ahora, en estas cosas que llama usted de gusto, de distinción, me someto a quien se ha formado en casa de un artista. Pero no te pongas así, chicuela, no, si no me pongo, es que siempre nos está usted echando en cara que si esto no se hace así, que si se hace asá, después de todo, no vamos a dar zaraos ni test lanzantes. No sé de dónde te ha venido, hija, ese fingido desprecio, fingido, sí, fingido, lo repito, fingido, pero si yo no he dicho nada, señora, ese fingido desprecio a las buenas formas, a las conveniencias sociales, aviados estaríamos sin ella, no se podría vivir. Como a Joaquina le habían recomendado a su padre y su marido que se pasease, que airease y solease la sangre que iba dando al hijo que vendría, y como ellos no podían siempre acompañarla, y Antonia no gustaba de salir de casa, escoltaba a la Helena, su suegra, y se complacía en ello, en llevarla al lado como una hermana menor, pues por tal la tomaban los que no las conocían, en hacerle sombra con su espléndida hermosura, casi intacta por los años. A su lado, su nuera se borraba los ojos, precipitados de los transeúntes. El encanto de Joaquina era para paladeado lentamente por los ojos, mientras que Helena se ataviaba para barrer las miradas de los distraídos. Me quedo con la madre, oyó que una vez decía un mocetón, a modo de chicoleo, cuando al pasar ella le oyó que llamaba hija a Joaquina, y respiró más fuerte, humedeciéndose con la punta de la lengua a los lábidos. Mira, hija, solía decirle a Joaquina, haz lo más por disimular tu estado, es muy feo eso de que se conozca que una muchacha está encinta, es así como una petulancia. Lo que yo hago, madre, es andar cómoda y no cuidarme de lo que crean o no crean, aunque estoy en lo que los cursis llaman estado interesante. No me hago la tal como otras se habrán hecho y se hacen, no me preocupo de esas cosas. Pues hay que preocuparse, se vive en el mundo, y qué más da que lo conozcan. ¿O es que no le gusta a usted, madre, que sepan que va para abuela? Añadió con sorna. Elena se escocé al oír la palabra odiosa, abuela, pero se contuvo. Pues mira, lo que es por edad, dijo picado. Sí, por edad podía usted ser madre de nuevo, repuso la nuera, hiriéndola en lo vivo. Claro, claro, dijo Elena, sofocada y sorprendida, inerme por el brusco ataque. Pero eso de que se te queden mirando, no, esté tranquila, pues a ustedes más bien a la que miran. ¿Se acuerdan de aquel magnífico retrato, de aquella obra de arte? Pues yo, en tu caso, empezó la suegra. Usted en mi caso, madre, y si pudiesen acompañarme en mi estado mismo, entonces... Mira, niña, si sigues así, nos volvemos enseguida y no vuelvo a salir contigo ni a pisar tu casa. Es decir, la de tu padre. La mía, señora, la mía y la de mi marido y la de usted. Pero ¿de dónde ha sacado ese geniecillo, niña? ¿Geniecillo? Ah, sí, el genio es de otro. Miren, miren la mosquita muerta, la que se iba a ir a monja antes de que su padre le pescase a mi hijo. ¿Le he dicho a usted ya, señora, que no vuelva a mentarme eso? Yo sé lo que me dice. Y mi hijo también. ¿Sí? ¿Sabe también lo que se hizo? Y no hablemos más de ello. Capítulo 34 Y vino al mundo el hijo de Abel y de Joaquina, en quien se mezclaron las sangres de Abel Sánchez y de Joaquín Moneiro. La primera batalla fue la del nombre que había de ponérsele. Su madre quería que Joaquín, Elena que Abel, y Abel su hijo, Abelín y Antonia remitieron la decisión a Joaquín, que sería quien le di ese nombre. Y fue un combate en el alma de Moneiro, un acto tan sencillo como es dar nombre a un hombre nuevo. Tomaba para el tamaño de algo agorero, de un sortilegio fatídico. Era como si se decidiera el porvenir del nuevo espíritu. Joaquín se decía este, Joaquín, sí, como yo, y luego será Joaquín ese Moneiro. Y hasta borrará la S, la S a que se le reducirá ese odioso Sánchez, y desaparecerá su nombre, el de su hijo, y su linaje quedará anegado en el mío. Pero, ¿no es mejor que sea Abel Moneiro, Abel S. Moneiro, y se redima así el Abel? Abel es su abuelo, pero Abel es también su padre, mi yerno, mi hijo, que ya es mío, un Abel mío, que he hecho yo. Y que más da que se llame Abel si él, el otro, su otro abuelo, no será Abel ni nadie le conocerá por tal, sino será como yo le llame en las memorias, con el nombre con que yo le marque en la frente con fuego, pero no. Y mientras así dudaba, fue Abel Sánchez, el pintor, quien decidió la cuestión, diciendo, Que se llame Joaquín, Abel el abuelo, Abel el padre, Abel el hijo, tres Abeles, son muchos, además no me gusta, es nombre de víctima. Pues bien dejaste ponérselo a tu hijo, objetó Elena. Sí, fue un empeño tuyo y por no ponerme, pero figúrate que en vez de haberse dedicado a médico, se dedica a pintor. Pues Abel Sánchez, el viejo y Abel Sánchez el joven. Y Abel Sánchez no puede ser más que uno, añadió Joaquín Soto riéndose. Por mí que hay asiento, replicó aquel, yo siempre ser yo. Y quien lo duda, dijo su amigo, nada, nada, que se llame Joaquín, decidido, y que no se dedique a la pintura, eh, ni a la medicina, concluyó Abel, fingiendo seguir la fingida broma. Y Joaquín se llamó el niño. Capítulo 35 Tomaba al niño a su abuela Antonia, que era quien le cuidaba y apechugándolo como para ampararlo, y cual si presintiese alguna desgracia, le decía, duerme, hijo mío, duerme, que cuanto más duermas mejor, así crecerás sano y fuerte, y luego también mejor dormido que despierto, sobre todo en esta casa. ¿Qué va a hacer de ti? Dios quiera que no riñan en ti dos sangres. Y dormido niño, ella, teniéndole en brazos, rezaba y rezaba. Y el niño crecía a la par que la confesión y las memorias de su abuelo de madre, y que la fama de pintor de su abuelo de padre, pues nunca fue más grande la reputación de Abel que en este tiempo, el cual, por su parte, parecía preocuparse muy poco de toda otra cosa que no fuese su reputación. Una vez se fijó más intensamente en el nietecillo, y fue al verle una mañana dormido, exclamó, ¡Qué precioso apunte! Y tomando el álbum se puso a hacer un bosquejo a lápiz del niño dormido. ¡Qué lástima! exclamó no tener aquí mi paleta y mis colores. Ese juego de la luz en la mejilla, que parece como de melocotón, es encantador, y el color del pelo se parecen rayos de sol los risos. Y luego, le dijo Joaquín, ¿cómo llamarías al cuadro, Inocencia? Eso de poner títulos a los cuadros se queda para los literatos, como para los médicos, el poner nombres a las enfermedades, aunque no se muren. ¿Y quién te ha dicho, Abel, que sea lo propio de la medicina curar las enfermedades? Entonces, ¿qué es? Conocerlas. El fin de la ciencia es conocer. Yo creí que conocer para curar, ¿de qué nos serviría haber probado del fruto de la ciencia del bien y del mal, si no era para librarnos de éste? ¿Y el fin del arte? ¿Cuál es? ¿Cuál es el fin de ese dibujo de nuestro nieto que acabas de hacer? Eso tiene su fin en sí. Es una cosa bonita y basta. ¿Qué es bonito, tu dibujo o nuestro nieto? Los dos. ¿Acaso crees que tu dibujo es más hermoso que él, que Joaquinito? Ya estás a las tuyas, Joaquín, Joaquín. Y vino Antonia, la abuela, y cogió al niño de la cuna y se lo llevó, como para defenderle de uno y de otro abuelo. Y le decía, ay, hijo, hijito, hijo mío, corderito de Dios, sol de la casa, angelito sin culpa, que no te retraten, que no te curen. No seas modelo de pintor, no seas enfermo de médico. Déjales, déjales con su arte y con su ciencia y vente con tu abuelita. Tu, 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 vida mía, vida, vidita, vidita mía. Tú eres mi vida, tú eres nuestra vida, tú eres el sol de esta casa. Yo te enseñaré a rezar por tus abuelos y Dios te oirá. Vente conmigo, vidita, vida, corderito sin mancha, corderito de Dios. Y no quiso Antonia ver el apunte de Abel. Capítulo 36 Joaquín seguía con su enfermiza ansiedad el crecimiento en cuerpo y en espíritu de su nieto Joaquinito. ¿A quién salía? ¿A quién se parecía? ¿De qué sangre era? Sobre todo cuando empezó a balbucir. Desasosegábale al abuelo que el otro abuelo, Abel, desde que tuvo el nieto, frecuentaba la casa de su hijo y hacía que le llevasen a la suya el pequinuelo. Aquel grandísimo egoísta, por tal le tenían su hijo y su consuelo, parecía ablandarse de corazón y aún aniñarse ante el niño. Solía ir a hacerle dibujos lo que encantaba a la criatura. Abelito, santo, le pedía. Y Abel no se cansaba de dibujarle perros, gatos, caballos, toros, figuras humanas. Ya le pedía un jinete, ya dos chicos haciendo cachetina, ya un niño corriendo de un perro que le sigue y que las escenas se repitiesen. En mi vida he trabajado con más gusto, decía Abel. Esto, esto es arte puro y lo demás, chanfaína. ¿Puedes hacer un álbum de dibujos para los niños? le dijo Joaquín. No, así no tiene gracia. Para los niños, no, eso no sería arte, sino pedagogía, dijo Joaquín. Joaquín, eso sí, sea lo que fuere, pero arte no. Esto es arte, esto, estos dibujos que dentro de media hora romperá nuestro nieto. Y si yo los guardase, preguntó Joaquín, ¿guardarlos? ¿Para qué? ¿Para tu gloria? He oído de no sé qué pintor de fama que se han publicado los dibujos que les hacía para divertirlos a sus hijos y que son lo mejor de él. Yo no los hago para que los publiquen luego, ¿entiendes? Y en cuanto a eso de la gloria, que es una de tus reticencias, Joaquín, sábete que no se me da un comino de ella. Hipócrita, si es lo único que de veras te preocupa. ¿Lo único? Parece mentira que me lo digas ahora. Hoy lo que me preocupa es a este niño, y será un gran artista. Queré de tu genio, ¿no? Y el tuyo. El niño miraba sin comprender el duelo entre sus dos abuelos, pero adivinando algo en sus actitudes. —¿Qué le pasa a mi padre? —preguntaba Joaquín, su yerno. —Que está chocho con el nieto, el que apenas nunca me hizo caso. Ni recuerdo que siendo yo niño me hiciese esos dibujos. —Es que vamos para viejos, hijo —le respondió Joaquín, y la vejez enseña mucho. Y hasta el otro día, a no sé qué pregunta del niño, le vi llorar. Es decir, le salieron las lágrimas, las primeras que le he visto. —Bah, eso es cardíaco. —¿Cómo? —Que tu padre está ya gastado por los años y el trabajo, y por el esfuerzo de la inspiración artística y por las emociones que tiene muy mermadas las reservas del corazón, y que el mejor día, ¿qué? —os da. Es decir, nos da un susto, y me alegro que haya llegado ocasión de decírtelo, aunque ya pensaba en ello. Advierteselo a Elena, a tu madre. —Sí, el que se queja de fatiga, de disnea, será... —Eso es, me ha hecho que le reconozca sin saberlo tú, y le he reconocido, necesita cuidado. Y así era que en cuanto se encrudecía el tiempo, Abel se quedaba en casa y hacía que le llevasen a ella el nieto, lo que amargaba para todo el día al otro abuelo. —Me lo está mimando. Decía Joaquín, —quiere arrebatarme su cariño, quiere ser el primero, quiere vengarse de lo de su hijo. —Sí, sí, es por venganza, nada más que por venganza. Quiere quitarme este último consuelo. Vuelve a ser él, 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 que me quitaba a los amigos cuando éramos mozos. Y en tanto, Abel le repetía al nietecito que quisiera mucho al abuelito Joaquín. —Te quiero más a ti, le dijo una vez el nieto. —Pues no, no debes quererme a mí más. Hay que querer a todos igual. Primero vaya mamá y luego a los abuelos y a todos lo mismo. El abuelito Joaquín es muy bueno, te quiere mucho, te compra juguetes. También tú me los compras, te cuenta cuentos. Me gustan más los dibujos que tú me haces. Anda, píntame un toro y un picador a caballo. Capítulo 37 Mira, Abel, le dijo solemnemente Joaquín así que se encontraron solos. Vengo a hablarte de una cosa grave, muy grave, de una cuestión de vida o muerte. ¿De mi enfermedad? No, pero si quieres de la mía. ¿De la tuya? De la mía, sí. Vengo a hablarte de nuestro nieto. Y para no andar con rodeos, es menester que te vayas, que te alejes, que nos pierdas de vista. Te lo ruego, te lo suplico. ¿Yo? Pero estás loco, Joaquín. ¿Y por qué? El niño te quiere a ti más que a mí. Esto es claro. Yo no sé lo que haces con él. No quiero saberlo. Lo ahujaré o le daré algún bebedizo, sin duda. No lo sé. Le haces esos dibujos, esos malditos dibujos. Les entretienes con las artes perversas de tu maldito arte. Ah, pero eso también es malo. Tú no estás bueno, Joaquín. Puede ser que no esté bueno, pero eso no importa ya. No estoy en edad de curarme. Y si estoy malo, debes respetarme. Mira, Abel, que me amarcaste la juventud, que me has perseguido la vida toda. ¿Yo? Sí, tú, tú. Pues lo ignoraba. No finjas. Me has despreciado siempre. Mira, si sigues así me voy, porque me pones malo de verdad. Ya sabes mejor que nadie que no estoy para oír locuras de ese jaez. Vete a un manicomio a que te cubren o te cuiden y déjanos en paz. Mira, Abel, que me quitaste por humillarme, por rebajarme a Elena. ¿Y no has tenido a Antonia? No, no es por ella, no. Fue el desprecio, la fenta, la burla. Tú no estás bueno, te lo repito, Joaquín. No estás bueno. Peor estás tú. De salud del cuerpo. Desde luego, sé que no estoy para vivir mucho. Demasiado. Ah, pero me deseas la muerte. No, Abel. No, no digo eso. Y tomó a Joaquín tono de quejumbrosa súplica diciéndole vete, vete de aquí, vete a vivir a otra parte, déjame con él. No me lo quites por lo que te queda. Pues por lo que me queda déjame con él. No, que me le envenenas con tus mañas, que le desapegas de mí, que le enseñes a despreciarme. Mentira, mentira y mentira. Jamás me ha oído ni me oirá nada en desprestigio tuyo. Sí, pero basta con lo que le engatusas. ¿Y crees tú que por irme yo, por quitarme yo de en medio, había de quererte? Sí, a ti, Joaquín. Aunque uno se proponga no puede quererte. Si rechazas a la gente, lo ves, lo ves. Y si el niño no te quiere como tú quieres ser querido, con exclusión de los demás o más que a ellos, es que presiente el peligro, es que teme. ¿Y qué teme? Preguntó Joaquín palideciendo. El contagio de tu mala sangre. Levantóse entonces Joaquín, lívido, se fue a Abel y le puso las dos manos como dos garras en el cuello, diciendo, bandido. Más al punto la soltó. Abel dio un grito llevándose las manos al pecho. Suspitó un me muero y dio el último respiro. Joaquín se dijo, el ataque de angina, ya no hay remedio, se acabó. En aquel momento oyó la voz del nieto que llamaba abuelito, abuelito. Joaquín se volvió, ¿a quién llamas? ¿a qué abuelo llamas? ¿a mí? Y como un niño callara lleno de estupor ante el misterio que veía, vamos, di, ¿a qué abuelo? ¿a mí? No, al abuelito Abel. ¿A Abel? Ahí lo tienes, muerto. ¿Sabe lo que es eso? Muerto. Después de haber sostenido la butaca en que murió el cuerpo de Abel, se volvió Joaquín al nieto y con voz de otro mundo le dijo, Muerto, sí, y le he matado yo. Yo, ha matado a Abel. Caín, tu abuelo Caín, mátame ahora si quieres. Me quería robarte, quería quitarme tu cariño y me lo ha quitado, pero él tuvo la culpa, él, y rompiendo a llorar, añadió, me quería robarte a ti, a ti, al único consuelo que le quedaba al pobre Caín. No le dejarán a Caín nada. Ven acá, abrázame. El niño huyó sin comprender nada de aquello. ¿Cómo se huye de un loco? Huyó llamando a Elena. Abuela, abuela. Le he matado, sí, continuó Joaquín solo, pero él me estaba matando. Hace más de 40 años que me estaba matando. Me envenenó los caminos de la vida con su alegría y con sus triunfos. Quería robarme el nieto. Al oír pasos precipitados, volviendo Joaquín en sí, volvióse. Era Elena quien entraba. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué dice el niño? Que la enfermedad de tu marido ha tenido un fatal desenlace, dijo Joaquín heladamente. ¿Y tú? Yo no he podido hacer nada. En esto se llega siempre tarde. Elena le miró fijamente y le dijo tú, tú has sido. Luego se fue pálida y convulsa, pero sin perder su compostura al cuerpo de su marido. Capítulo 38 Pasó un año en que Joaquín cayó en una honda melancolía. Abandonó sus memorias, evitaba ver a todo el mundo, incluso a sus hijos. La muerte de Abel había parecido el natural desenlace de su dolencia, conocida por su hija, pero un espeso bochorno misterioso pesaba sobre la casa. Elena encontró que el traje de luto la favorecía mucho y empezó a vender los cuadros que de su marido le quedaban. Parecía tener cierta aversión al nieto, al cual le había nacido ya una hermanita. Postróle al fin a Joaquín una oscura enfermedad en el lecho y sintiéndose morir llamó un día a sus hijos, a su mujer, a Elena. Os dijo la verdad del niño, empezó diciendo. Yo le maté. No digas esas cosas, padre, suplicó Abel, su yerno. No es hora de interrupciones ni de embustes. Yo le maté, o como si yo le hubiera matado, pues murió en mis manos. Eso es otra cosa. Se me murió teniéndole yo en mis manos, cogido del cuello. Aquello fue como un sueño. Toda mi vida ha sido un sueño, por eso ha sido como una de esas pesadillas dolorosas que no caen en sin que no caen en sin poco antes de despertar al alma entre el sueño y la vela. No he vivido ni dormido, ojalá ni despierto. No me acuerdo ya de mis padres, no quiero acordarme de ellos y confío en que ya muertos me hayan olvidado. ¿Me olvidará también Dios? Sería lo mejor. ¿Acaso el eterno olvido? Olvidadme, hijos míos. Nunca, exclamó Abel yendo a besarle la mano. Déjala, estuvo en el cuello de tu padre al morir este. Déjala, pero no me dejéis, rogad por mí. Padre, padre, suplicó la hija, ¿por qué he sido tan envidioso, tan malo? ¿Qué hice para ser así? ¿Qué leche mamé? Era un bebedizo de odio, ha sido un bebedizo de sangre. ¿Por qué nací en tierra de odios, en tierra en que el precepto parece ser odia a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué he vivido odiándome? ¿Por qué aquí todos vivimos odiándonos? Padre, traed al niño y cuando el niño llegó, le hizo acercarse. ¿Me perdona? Le preguntó. ¿No hay de qué? Dijo Abel. Di que sí, arrímate al abuelo. Le dijo su madre. Sí, susurró el niño. Di claro, hijo mío, di si me perdonas. Sí, así, solo de ti, solo de ti, que no tienes todavía abuso de razón. De ti que eres inocente, necesito perdón. Y no olvides a tu abuelo, Abel, al que te hacía los dibujos. ¿Lo olvidarás? No, no lo olvides, hijo mío, no lo olvides. Y tú, Elena, Elena, la vista en el suelo, callaba. Y tú, Elena, yo, Joaquín, te tengo hace tiempo perdonado. No te pedía eso, solo quiero verte junto a Antonia. Antonia, la pobre mujer, henchidos de lágrimas a los ojos, se echó sobre la cabeza de su marido y como queriendo protegerla. Tú has sido aquí la víctima, no pudiste curarme, no pudiste hacerme bueno. Pero si lo has sido, Joaquín, has sufrido tanto. Sí, la tesis del alma, y no pudiste hacerme bueno porque no te he querido. No digas eso, sí lo digo, lo tengo que decir y lo digo aquí, delante de todos, no te he querido. Si te hubiera querido, me habría curado, no te he querido, y ahora me duele no haberte querido si pudiéramos volver a empezar. Joaquín, Joaquín, clamaba desde el destrozado corazón la pobre mujer, no digas esas cosas, ten piedad de mí, ten piedad de tus hijos, de tu nieto que te oye y que, aunque parece no entenderte, acaso mañana, por eso lo digo, por piedad, no, no te he querido, no he querido quererte. Si volviésemos a empezar, ahora, ahora es cuando no le dejó acabar su mujer, tapándole la moribunda boca con su boca y como siquiera recoger en el propio su último aliento. Esto te salva, Joaquín, salvarme, y aquí llama salvarse. Aún puedes vivir unos años si lo quieres, ¿para qué? ¿Para llegar a viejo? ¿A la verdadera vejez? No a la vejez, no, la vejez egoísta no es más que una infancia en que hay conciencia de la muerte. El viejo es un niño que sabe que ha de morir. No, no quiero llegar a viejo, reñiría con los nietos por celos, les odiaría. No, no, basta de odio, pude quererte, debí quererte, que habría sido mi salvación y no te quise. Cayó, no quiso, no pudo proseguir, besó a los suyos. Horas después, rendía su último cansado suspiro. Queda escrito.